Comenzamos la segunda parte del análisis de las cartas multicolor de Strixhaven y comenzamos con Karok en descomposición, que por 4 es un 3-3, arrolla vínculo vital, no es una carta jugable en construido, pero es una carta que es muy buena en limitado y es común, así que preparaos para que mucha gente quiera jugar Flosmarcitus, que es el nombre de la combinación verde-negra, con una carta tan buena común como es el cocodrilo este, el Karok en descomposición, 4-4, o sea, por 4 un 3-3, arrolla vínculo vital, es bastante bueno, como puedas doparlo un poquito, pues ya es tremendo, es que es una común, o sea, no se puede pedir más una común hoy en día y es bastante buena, ¿no? Venga, siguiente carta, lanza de la mortalidad, voy a intentar ir rápido que si no al final no termina en la vida, ¿no? Sí, sí, él dice de Ryus D con mucha razón, el verde-negro trae buenos snipers, sí, 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 lanza de la mortalidad, por 4, instantáneo, destruye el permanente objetivo que no sea tierra, mira, solo por ese texto ya es buena, tanto en construido como en limitado, vamos, en limitado es buenísima, pero es que además puede costar 2 menos si has ganado vidas, si has ganado 2 vidas, por solo 2 de maná, destruye un permanente objetivo que no sea tierra, Ríete de la group de Cae, ¿no? O sea, esta carta tiene, o sea, esta carta es buena, y si tienes un mazo que pueda ganar vidas fácilmente, la carta es buenérrima, ¿no? Es bastante tremenda, así que lanza de la mortalidad, pues seguramente sea una de las mejores infrecuentes de toda la colección, ¿eh? Tanto para construido como para limitado, por supuestísimo, ¿no? Instantáneo, destruye cualquier permanente que no sea tierra, y encima puede costar solamente 2 de maná, bastante buena esta carta, ¿eh? Vamos a por la siguiente, Draco, Spinagujas, por 2, verde-azul, ¿vale? O sea, es decir, Quandrix, es un 1-1, vuela, toque mortal, pues bastante mediocre para construido, no vale para nada, yo creo, ni siquiera para el mazo de toque mortal, porque además el mazo de toque mortal no es verde-azul, es verde-negro, entonces habría que meter un tercer color, y eso es lo que lo hace un poquito más, no es Simic esto, esto no es Simic, esto es Quandrix, y en limitado, incluso en limitado la veo bastante mediocre, por 2-1-1, vuela, el toque mortal es un poco, un poco irrelevante generalmente, ¿no? Así que la veo una carta bastante mala, en construido no la veo jugable por ningún lado, y en limitado, tampoco me veo jugándola esta carta prácticamente en ningún mazo, sinceramente, salvo algún tipo de sinergia con toque mortal o algo, pero en general no la jugaría, ¿eh? Nadie va a decir Quandrix excepto yo, para que luego Wizards me trate bien, yo tengo que seguirles el juego, esto es Quandrix, esto es Prismari, venga chicos, aprended, que luego me mandan estos sobrecitos si me porto bien, si Magic me quiere, a pesar de que les meto caña, pero hace falta, tiene que haber gente que les meta caña a Wizards of the Coast, porque si no hay gente como yo que les dice, eh, eh, esto está mal hecho, se acomodarían y la cosa iría peor, ellos tienen que agradecer que exista gente que no les dora la píldora todo el rato, la gente que les dice, ah, qué bien todo, qué bien todo, esa gente no vale para nada, no les aporta nada, solamente lo único que hace es que se duerman en los laureles, en cambio gente que les critique cuando hacen algo mal, que opine y que dé su verdadera opinión sincera de las cosas, es la gente que necesita esa empresa y cualquier empresa para que no se queden dormidos, para que estén siempre atentos y aprendan de sus errores, porque si no sería todo un desastre, bueno, eh, carta mala, ¿vale?, en general, para construir y para limitado, vidente de batalla o giar, por 5 es un 3-4 prisa, con adivinar 1, es de las peores cartas de construido que he visto en toda la colección, por 5 un 3-4 prisa es malísimo, aunque tenga la opción de girarse para adivinar 1, si tuviese vigilancia y aún así no sería bueno para construido, claro que sí, sí, Asunat efectivamente, Wizards a veces parece que me dio y a veces parece que me ama, tenemos una relación muy rara, ¿no? Bueno, pues para construido es un 0, ¿vale?, y para limitado es bastante mala también, es una carta muy floja en el limitado, es posible que si yo me juego un mazo prismari mañana, por ejemplo, y me sale esta carta, que es común, o sea, me va a salir casi seguro, esta carta va a salir mucho porque es común, es posible que un mazo prismari se quede fuera del mazo, porque por 5 de maná yo quiero algo un poquito más potente que un 3-4, aunque tenga prisa, aunque tenga adivinar 1 girándolo, pero es que claro, si lo giras, pues ya no hace nada, ¿no? Siguiente carta, o sea, muy mala, ¿eh?, muy mala la anterior. Mago escudo buolina, por 5, 3-3 vuela, con rebatir, pagar 3 vidas, es decir, que el oponente, si le hace objetivo con una habilidad o un hechizo, tiene que pagar 3 vidas para que el hechizo no se contara este, ¿no? Esta carta es malísima, o sea, en construido es un 0 tremendo, otra carta terriblemente mala en construido, por 5 un 3-3 vuela es insuficiente, y en limitado es mala, ¿eh?, o sea, en limitado por 5 un 3-3 vuela, es que es muy floja, aunque tenga rebatir, incluso con el rebatir sigue siendo floja, por 5 de maná solamente un 3-3 vuela, es muy escaso. Lo que me está llamando la atención de esta colección, que no ocurre desde hace ya mucho tiempo, es que hay cartas que son malas en construido y también en limitado. En las últimas colecciones, una cosa muy loable del diseño de las últimas colecciones, es que todas las cartas tenían siempre un pase para construido o para limitado, o sea, siempre eran buenas en alguno de los aspectos, a veces incluso en los dos aspectos, pero en esta colección te encuentras no una ni dos, sino muchas, muchas, muchas cartas que son, son de relleno total injugables, quiero decir, como que han dicho, guau, da la sensación de lo siguiente, da la sensación de, uff, vamos súper pillados de tiempo en esta colección, no nos ha dado tiempo a testear las cartas, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?, pues bájales el nivel y ya está, así nos aseguramos que no hay ninguna carta rota. Y este es un ejemplo de ello. Oh, esta carta, esto, el limitado es difícil de testear también, el limitado también tienen que tenerlo en cuenta, y han dicho, uff, esta carta era un 4-4, uff, espérate, no podemos dejar esto con un 4-4, bájalo de nivel, no nos ha dado tiempo a testearla, bájala a 3-3 por si acaso blanco-negro, a ver si Plum Argentum es demasiado buena y lo bajamos a 3-3, ¿no? Da un poco la sensación como de que no les ha dado tiempo a testear bien la colección en limitado, y algunas cartas que en limitado, en otras ocasiones sí las han dejado jugables, como este, como un 4-4 podría haber sido, las han bajado de nivel simplemente para no pillarse los dedos y que el limitado esté desbalanceado o cosas por el estilo. Kyburn dice, si fuese 4-4 sería meh también, sí, sí, sería meh, pero sería un 33% mejor que un 3-3, o sea, que al menos te lo podrías plantear meter, bueno, se jugaría, ¿eh? Por 5 un 4-4 vuela, ya si te lo meterías en tu mazo. Con rebatir, claro, entiendo. Pero ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Invocación de plagas, por 3, una lección, o sea, la puedes aprender desde tu banquillo, creas dos fichas 1-1 que cuando mueren ganas vidas. No es mala carta, sobre todo tiene sinergias, ¿vale? Es una carta que tiene sinergias. Primero, no la vas a, esta carta no la juguéis de base, ni en construido ni en limitado, ¿vale? En construido creo que ni de base ni de banquillo, ni de base ni de banquillo la vais a jugar en estándar, esta carta. Pero en limitado es baja, en limitado la tienes en el banquillo, y si tu mazo tiene sinergias es una carta ideal para aprenderla. Pones un par de tokens 1-1 que cuando mueren ganas vidas, ¿vale? Como vimos ayer con, con, había una criatura verde que por 2, verde-negro, no era verde-negra, perdón, la criatura. No me acuerdo cómo se llamaba, Dali o Dani o algo así, se llamaba una criaturilla que tenía sinergias con sacrificar bichos y ganar vidas, ¿no? Investigación práctica. Por 5, Dalia, Dalia, gracias, Luisrec, no me acordaba del nombre. Ya sabéis que soy muy maro con los nombres, ¿no? Ahí me gusta, SirJoker dice, Flosmarcitus, utilizando el nombre correcto, tiene muchas cartas que ganan vidas y hacen poner tokens, efectivamente, hay mucha sinergia ahí, posiblemente, sí. Keith Barrett, muy buenas noches, bienvenido, que nos saluda desde México, que viva México, bienvenido. Investigación práctica. Por 5, instantáneo. Instantáneo robas 4 cartas y luego descartas 2 cartas, a menos que descartes un instantáneo o un conjuro. No es mala del todo, el problema es que es un pelín cara de coste, cuesta 5. Generalmente los robacartas suelen ser de coste 2, coste 3, coste 4, coste 5 se va un poquito de coste, pero la carta es buena, es un roba 4 y puedes descartar cartas, encima te genera sinergias con cementerio. Creo que es una carta decente, creo que es una carta que en construido va a haber algo de juego, salvo que haya mejores, a lo mejor hay mejores robacartas y al final esto no se juega, ¿no? Pero a priori me parece que es un robacartas que pasa el corte de estándar, el corte habitual de estándar como robacartas. Por 5 robar 4 y te descartas la que no quieras, una, un conjuro, un instantáneo que no necesites, o dos cartas, dos tierras, o sea, tú primero las robas, tienes una mano de 8 cartas, te descartas dos de ahí, ¿sabéis? No está mal del todo. Para construir yo creo que pasa el corte de lo que es una carta jugable de robacartas. Y el limitado también está bastante bien, el limitado también es buena. Es que lo bueno que tiene es que es instantáneo, entonces no tienes mucha pega para jugarla en limitado, siempre hay un momento en el que puedes jugarla y sacar un poquito de ventaja, ¿no? No está mal esta carta Prismari, ¿eh? Que diga, dice, dice Wikiboy. Por 5 es un roba 2, bueno, no, es un roba 3, abre cien instantáneo. Y encima la que te descartas la eliges tú, de tu mano, del total que tengas en mano, del total de cartas. Y además las cartas al cementerio, es decir, no solamente sacas ventaja de cartas, sino que además puedes sacar aprovechamiento del cementerio. Hay que pensar que esta carta es mucho mejor de lo que dices a primera vista, claro. O sea, bueno, es que yo a primera vista he visto todo lo que hacía. Como digo, Miquel de Kit dice, por 5 roba 2, no sé, no sé, es que no es por 5 roba 2. Es por 5 robas 4. Y luego te quitas las que no te sirvan, o mejor aún, las que crees sinergia con ellas en el cementerio. Pero, ojo, es que es mucho mejor que un roba 2, es mucho mejor y es instantánea. Es buena para construido y es buena para limitado. Ya digo, a lo mejor al final en construido no se juega porque los robacartas de coste 5 van a estar siempre peor que los robacartas de coste 4 o 3, pero si no hay otra cosa mejor es una carta que yo le veo con potencial de ser jugada. A ver, aprendí de Prismar y por 2 es un 2-2 con hechicería. Es decir, siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, dice que no puede ser bloqueada, ¿vale? Otra hechicería que no tiene sentido, porque como gana una habilidad permanente, bueno, hasta el final del turno, que es que no puede ser bloqueada, da igual que tú juegues 8 instantáneos, la habilidad que gana es la misma. Ah, bueno, pero sigo. Si ese hechizo tiene valor de mana 5 o más, que va a ser 1 por turno como mucho, le pones un contador más 1 más 1 al aprendido de Prismar y... ¡Guau! Es interesante. Esta carta... Con Main's Desire. Y que juegue esto del mazo entero. Esta es Kakuna. Kakuna Matata. No sé. A ver, en construido es mala, ¿vale? En construido es mala, porque por 2 es un 2-2 que puede hacer sin bloqueable. No es suficiente. En construido es muy difícil que le pongas algún contador más 1 más 1, y si se lo pones tampoco es para tanto. Por 2-1-3-3 en construido tampoco es que sea una locura. En limitado es maja. En limitado es el típico oso, que si vas a la combinación Prismari, es decir, azul-roja, o si la queréis llamar Icet, también. En limitado es maja, ¿vale? En limitado es por 2-1-2-2 que puede subir a 3-3 o incluso 4-4 en media partida o partida avanzada incluso, ¿no? En limitado es decente. En construido, efectivamente, pues no. En construido no pasa el corte, porque por 2-1-2-2, in bloqueable, tampoco va a ningún lado, ¿no? Así que, efectivamente... Pero es lo que os digo. Que hay varias cartas que tienen la habilidad de hechicería y la habilidad de hechicería consiste en ganar la misma habilidad varias veces. O sea, es decir, pues ¿de qué me sirve la hechicería? Pon directamente el texto y ya está. Bueno, dictado de Prismari. Por 3, instantáneo, eliges 2 de las 4 opciones que tiene. Primera, 2 puntos de daño a cualquier objetivo, ya es buena. Por 3, habilidad instantánea, hacer 2. Y luego, tras 3 opciones más, elegir otra, ya es buena, seguro. Otra opción, segunda opción. El jugador objetivo roba 2 cartas y luego descarta 2 cartas. Es un buen... Es un pequeño buen extra a hacer 2 daños. Sobre todo si tienes sinergias con el cementerio. Es lo que os digo. Que esto no es un roba 2, descarta 2. Esto, siguiendo la... Siguiendo la regla que decíamos antes. Esto es un roba 2. No. Esto es un roba 0. No, porque te genera sinergias con cementerio. Además de que te descartas las 2 cartas que tú no vayas a utilizar. O sea, es decir, que tiene sus ventajas. Tercera opción. El jugador objetivo crea una ficha de tesoro. O sea, es como si en lugar de 3, te hubiese costado 2 el hechizo. Si quieres, creas la ficha de tesoro para más adelante usarla, ¿no? O destruir artefacto objetivo. La hace muy versátil. Esta carta es muy buena. Muy buena. O sea, esta carta es muy buena en construido y es muy buena en limitado. Es una pena que sea rara. Yo creo que esta carta debería ser infrecuente. Otra rara más, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como mucho texto. Es como funcionan las cosas hoy en día. Cualquier carta que sea un poquito buena va a ser rara. Y más aún si tiene varias opciones, ¿no? Pero la carta es buena, yo creo, ¿no? No, Wikiboy. Por cierto, una cosa. Los sobres del archivo místico en Magic Arena. Antes de que... Hay 7 cartas que están prohibidas en histórico, ¿vale? O sea, hay 7 cartas del archivo místico que están prohibidas en Magic Arena. O sea, yo voy a comprar un sobre y de ese sobre me van a salir cartas que tengo prohibido jugar en el juego. O sea, yo pago un euro por un sobre de Magic Arena y me puede salir una carta que no puedo jugar, ¿vale? Las cartas del archivo místico, las que están prohibidas, esas 7 cartas, te pueden salir los sobres. Pero solo te empiezas a salir cuando ya tienes un 4x de todas las demás que no están prohibidas del archivo místico, ¿vale? Así que nunca puedes abrir un primer sobre de Strixhaven y que te salga el relámpago. Ya me fastidiaría que saliese el relámpago. Ah, bueno, en draft sí. Pero en draft, mira, si en draft me sale un relámpago, estoy encantado. Porque sería una carta bastante buena para un sellado o para un draft, efectivamente. Pero quiero decir que tranquilos, que las cartas que están prohibidas en Magic Arena no te salen de primeras en los sobres de Strixhaven. Solo te saldrán cuando hayas completado el 4x... Cuando tengas 4 copias de todas las otras cartas del archivo místico. Eso sí, en draft y en serio sí que es cierto que sí que te pueden salir relámpagos. Pues es cierto, me puedes abrir uno de relámpago en mi primer sobre que abra. Bueno, pues como decía, dictado de Prismari es una carta muy buena en construido. Se va a jugar, yo creo. Algo se va a jugar seguro. Si hay mazos, Icet o Prismaris que se jueguen, esta carta entrará en ellos. Y en limitado, lógicamente, pues también es muy buena. Es que es tan versátil, es relativamente barata y es instantánea, que es muy buena, yo creo, ¿no? Mago Promesa de Prismari. Por 2. Es un 3-3 con defensor. Es decir, muro, es decir, que no puede atacar ni bloquear. No, perdón, que no puede atacar, lógicamente, sí puede bloquear. Y tiene hechicería. Siempre que lances o copias un instantáneo o un conjuro, puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor. Esta carta es buena, yo creo. ¿Qué creéis? Esta carta es jugable, yo creo, en construido. O sea, me la estoy imaginando en un mazo Icet agresivo, o mazo Icet de hechizos instantáneos y conjuros, tiene por 2 de mana un 3-3. Porque pensad que un mazo Icet, mazo Prismari, perdón, va a estar plagado de instantáneos y conjuros. Va a tener, o sea, un mazo Icet va a tener 20 instantáneos y conjuros y 20 criaturas, ¿vale? Un mazo Icet agresivo, quiero decir, con esta colección. O sea, este bicho va a atacar todos los turnos que tú quieras. Vas a llevar optar, vas a llevar choques, vas a llevar de todo. O sea, este bicho va a ser por 2, un 3-3 va a poder atacar siempre. Por eso digo que es mínimamente jugable para construido, como mínimo. Y además es hechicero para un posible mazo de hechiceros, ya sea de estándar o de histórico. No es mala esta carta para construido. No me sorprendería que llegase a ver juego. Porque ya digo, es un 3-3 que va a poder atacar prácticamente cualquier turno en un mazo Icet. ¿Vale? Un mazo azul rojo. Pero, ojo, que es híbrida, ¿vale? Es híbrida azul roja. La puedes jugar en una mono azul, la puedes jugar en una mono roja, la puedes jugar en cualquier mazo que lleve azul o rojo. Y además en los mazos específicamente Icet, es un azul rojo. Y en limitado, en limitado igual, en limitado es bastante decente. Tienes un buen bloqueador que va a poder atacar unas cuantas veces a lo largo de una partida. Y que puede, que puede, o sea, puede ser bastante interesante esta carta, ¿eh? Realmente. No sé cómo la veis porque, o sea, a ver, no hay mucho que decir, ¿no? Es que estaba leyendo el chat y estabais hablando de otras cosas, ¿no? Sí, el mago promesa es bastante decente. No es que sea una gran carta, pero la veo jugable. La veo jugable. Es un 3-3 por 2. En el mazo adecuado puede funcionar. Y en limitado es bastante decente. Ya digo, un bloqueador de primeras ya para mucho rato, ¿no? En limitado no es 5 estrellas. Evidentemente no es 5 estrellas en limitado. En limitado es una carta que te rellena la curva y que puede hacer unos pocos ataques en una partida y unos pocos buenos bloqueos. Es una buena carta para limitado. No un 5 estrellas, pero ponle 2 y media. 2 y media si acaso 3 en el mazo adecuado. En un mazo y 7 buenos, 3 estrellas. Y en un mazo normal puede ser un 2, 2 y media, 3 sobre 5. O sea, es una carta jugable totalmente, ilimitado. Y el construido tiene potencial. Vamos a la siguiente. Aprendiz de Quandrix. Por 2 es un 2-2 con hechicería. Es decir, siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, miras las 3 primeras cartas del top del mazo, puedes mostrar una tierra de entre ellas y ponerla en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden. Esta carta es muy buena también, ¿eh? Esta carta es muy buena. Ojo, esta carta es buenísima. Si un mazo lleva 24 o 25 tierras, de cada 3 que muestres, la probabilidad de que una de las 3 sea una tierra es bastante alta. Bastante, bastante alta. Podríamos calcularlo. Por cierto, estoy estos días estudiando bastante estadística. Estoy peleándome con distribuciones binomiales, Poisson, normales, TED, student, chi cuadrado de Pearson y todo ese tipo de distribuciones estadísticas. Porque estoy estudiando otra vez la estadística de la universidad, por clase y por placer. Y claro, cuando salen estos tipos de preguntas, empiezo a darle vueltas a todo eso, ¿no? ¡Cas en toda la boca! ¡Ey, Matthew! ¡Cas en toda la boca! Mira, dice el rey de los snipers que ha hecho el cálculo, es un 73,5% de probabilidad. O sea, que casi siempre, casi siempre que tengas este bicho en mesa y lances un instantáneo o un conjuro, vas a robar una carta extra. Vas a pillar una tierra que vas a poner en tu mano. La veo bastante buena incluso para construido, ¿eh? La veo jugable. El problema es que generalmente, generalmente, los mazos de tierras verde-azules no suelen llevar muchos instantáneos y conjuros para aprovechar el bicho. Pero bueno, salvando ese pequeño escollo, la carta es jugable. O sea, eso nadie lo puede negar. La carta tiene un potencial jugable decente. Cada vez que lance un instantáneo conjuro o lo copie, miro tres cartas del top y me pongo una tierra en la mano. De esas, o sea, está bien para construido. Y el limitado lo mismo. El limitado es una carta que de relleno te vale porque por dos es un 2-2. Si tú vas a jugar Quandrix, la carta está bien. Y que te puede dar un poquito de ventaja de cartas. A ver, con que te dé el limitado, con que robases una tierra en toda la partida con este bicho, ya lo has rentado. Por dos es un 2-2 que te da una tierra. Y es muy probable que te dé una tierra. O dos o tres tierras incluso, ¿no? Esta carta en limitado es muy buena. Es muy buena. Eso sí, tienes que ir a mazo Quandrix y tienes que tener unos poquitos instants y conjuros. Pero a partir de ahí, la carta es buena, ¿no? Es una carta bastante decente, ¿eh? Realmente, yo creo. Ah, no lo hice. Rostel Sniper se ha inventado el porcentaje. Obviamente, el resto de cartas las pone en el fondo del mazo. Es que si las tirase al cementerio, esta carta sería la mejor carta de la conexión. Y no exagero, ¿eh? Si tirase las cartas al cementerio, sería fiesta de la espuma, vamos. O sea, la carta estaría rotísima, estaría prohibida. La tendrían que prohibir en una semana. Si en lugar de las cartas restantes las pusieses debajo del mazo, las tirase al cementerio, todo el mundo estaría jugando esto en los mazos de dekeo, de auto-dekeo para ganar automáticamente. O sea, para montar combos loquísimos con el cementerio. Vamos, sería una locura. Dictado de Quandrix. O sea, la carta, como digo, es buena en construido y es buena en limitado. Dictado de Quandrix. Por tres, instantáneo. Eliges dos opciones de las cuatro que hay, ¿vale? Regresa a escritura o Plainswalker a la mano de su propietario. O sea, tiene un salmon, una nula invocación, vamos. La primera opción, lo cual ya es interesante. Segunda opción, contrarresta artefactos o encantamientos. Es útil, es útil porque hace algo contra criaturas, hace algo contra artefactos, contra encantamientos. Pone dos contadores más uno más uno sobre una criatura objetivo. Esa es la tercera habilidad que quizás sea la más floja, aunque bueno, es un pequeño truco de combate. Y la última, el jugador objetivo, baraja tres cartas objetivo de su cementerio en su biblioteca, que puede ser útil contra cementerios. Ha empezado muy fuerte la carta y luego se ha desinflado. Las dos últimas opciones me dicen poco. Es útil, ¿vale? O sea, siempre es bueno algo contra cementerios. Siempre es bueno algo que pone contadores más uno más uno. Las dos primeras habilidades son las buenas, ¿no? Regresar a criatura o Plainswalker a la mano de su propietario y o contrarrestar un hechizo de artefacto o de encantamiento. O poner contadores. Ya digo, el limitado, obviamente, el limitado la carta es muy buena. El limitado es una bomba. El limitado cualquier cosa que haga dos por uno es bueno. Y esto es tan versátil que siempre vas a poder hacer un dos por uno decente, ¿no? Es buena carta por tres. Para el construido la veo un poco más difícil de que... La veo un poco más difícil viendo juego, ¿eh? O sea, la veo un poco más difícil que vea juego esta carta, quiero decir. La tercera opción requiere obligatoriamente que controles una criatura. Si no controles las criaturas, la tercera opción no sirve para nada. Es que el problema es eso. La tercera opción y la cuarta dependen de cosas que pueden ocurrir o pueden que no. Que tenga una criatura en juego, para ponerle a los contadores. O que el rival tenga algo en el cementerio. O algo relevante en el cementerio. Es que te va a ocurrir muchas veces contra muchos rivales que o bien no tienes criaturas, o bien él no tiene cementerio. Así que la carta se vuelve irrelevante. O sea, tiene dos habilidades buenas que son las primeras. Las otras dos son circunstanciales, dependen de la situación. Y es lo que hace que la carta sea un poquito peor para construido. Esta la veo un poquito peor para construido. Quizás para banquillos. Para banquillos, por si te enfrentas a alguien con artefactos o encantamientos, pues está guay. Si te enfrentas a alguien con cementerio, está guay. Y lo otro, pues bueno. También pensado en la cosa, si el rival no tiene criaturas, la primera opción tampoco hace nada. Es que al final es eso. Esta carta es muy dependiente. Por eso la veo más para banquillo, el dictado de Cuantrix. Que por ejemplo, el que hemos visto antes, él dice. Sí, sí, de banquillo sí la veo, lógicamente. Y efectivamente, Álvaro Girón también lo dice. Es una carta de banquillo. Más de banquillo que de base. En cambio, lo que decía, el dictado Prismari, el dictado azul rojo, sí que lo veo de base. Un mazo ICT, un mazo Prismari, lo veo de base. Hace una serie de cosas variadas. Que valen casi en cualquier situación de partida, te valen. Pero esta no. El dictado de Cuantrix, no. El dictado de Cuantrix solo te vale con situaciones muy concretas. Las cuatro opciones. El problema es que es eso. Las cuatro opciones dependen de cosas concretas. Así que es más para banquillos. Yo creo que es evidente, ¿no? De banquillo para Commander. Para cuando rote estándar. Pues yo mismo la veo buena, ¿no? Si buena es. El problema es que es buena solo en determinadas situaciones. Lo cual la deja un poquito relegada al banquillo, ¿no? Sí, puede ser tu cementerio. Mira, contra Bribones, removerte tres cartas de tu cementerio no va a cambiar nada. ¿Sabes? Porque Bribones te va a quitar 10, 20, 30 cartas del mazo al cementerio. Que te removas... Es que son solo tres. Si dijese el cementerio entero, ahí tienes razón que contra Bribones sí sería buena. O jugable. El requechek. Gracias para el follow. Bienvenido. ¿Hay 10 dictados? No. Hay 5. Uno por cada escuela de magia. Son 5 escuelas de magias. Hay una escuela de magia por cada combinación de dos colores enemiga. No sé si sabéis que en Magic hay colores amigos y colores enemigos. Hay 5 combinaciones de colores amigos y 5 combinaciones de colores enemigos. Enemigos y amigos, vamos. Hay 5 de cada. Hay 10 combinaciones de dos colores en total. Como os digo siempre, tengo un vídeo muy bueno. Que es uno de los vídeos más vistos del canal, por cierto. Que os pongo en el chat en el cual explico las diferentes combinaciones de colores de Magic. Y los colores amigos, los colores enemigos, los nombres de las diferentes combinaciones. Tendré que actualizar ese vídeo. Voy a tener que actualizar ese vídeo porque ahora como hay nuevos nombres que son... Este nombre antes era Simic, ahora es Quandrix. El Icet se llama Prismari. Gamusino ansioso, buenas noches. Hey, Toti Barola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Acabo de ver el clip de buena partida del otro día. Qué bueno. Sí, yo ahora ya me puedo reír. En aquel momento no me reía nada, pero ahora ya me puedo reír. El caso es que hay 5 dictados en esta colección de colores opuestos, ¿vale? De las combinaciones de colores opuestos. Cuandrix, por ejemplo, el verde azul es uno, rojo azul el Prismari. Y así para los 5 colores enemigos. 5 combinaciones de 2 colores enemigos. Pero antiguamente había otros 5 dictados, pero eran monocolores. Había un dictado azul, otro rojo, otro verde, otro blanco y otro negro. Que fueron algunos de ellos bastante buenos, bastante jugados. Especialmente uno que es el dictado azul, el dictado críptico. Que ha sido, bueno, una de las mejores cartas de la historia del juego, de hecho. Sí que hay 10 dictados, pero no en la arena. Bueno, sí es cierto, como dice Endorz. Es que en la arena no existen los otros 5, efectivamente. Yo, a ver, este canal está dedicado a Magic Arena. Y si digo algo a veces me refiero únicamente a Magic Arena, efectivamente. Ah, bueno, los dictados... Sí, pero dictados de estos... No, no, vale, vale. Vamos a por el siguiente, la siguiente carta. Cultivador de Quandrix. Por 4 es un 3-4. Es híbrido azul-verde, ¿vale? O sea, Quandrix, o sea, Simic, si lo preferís. Dice, cuando el cultivador de Quandrix entre al campo de batalla, puedes buscar en tu biblioteca una carta de bosque o isla, ponerla en el campo de batalla y luego barajar. Guau, es una carta que es buena porque es un 2 por 1, ¿vale? Por 4 es un 3-4, que es lo mediocre de la carta. Pero puedes buscar una isla o un bosque básicos, ¿vale? Tienen que ser tierra básica. No vale que tengan el tipo isla o bosque. Tienen que ser isla o bosque y además tierra básica. Y ponerlos en juego. Ojo, enderezadas. O sea, la pone enderezada. Creo que la carta no pasa el corte de construido porque es un poquito cara, coste 4. Si llega a ser coste 3, estaríamos hablando de una carta que se iba a jugar en construido. Por coste 3, yo creo que sí. Por 3, un 3-4, que te pone una tierra en juego enderezada, sí sería bueno. Creo que el problema, creo que a coste 4, o sea, me sorprendería que esto se llegas a jugar en estándar, pero la veo buena, ¿eh? La veo muy, muy al límite al borde de poder llegar a ser buena, ¿no? ¿Cómo veis esto? Esta carta yo la veo en construido, la veo al límite casi, casi de lo jugable. Es un acelerador de maná y pones un 3-4 en mesa y la tierra la pone enderezada. Es que tiene muchas ventajas y es un 3-4, no es tan pequeño, ¿no? Pero digo, si fuese coste 3, a ella sí la veríamos jugar bastante, pero coste 4, me chirría, me chirría. Es buena, si se llega a jugar no me sorprendería, pero yo creo que es más para cuando rote estándar. Entra en Jorion, dice Jordano. Mira, sí, por ejemplo, no había pensado en esa opción, claro, en los mazos de Jorion, verde-azul, sí. Tiene sinergia, desde luego, con Jorion y con blinqueos y todo eso. La veo un pelín peor que, por ejemplo, un Simulacro Solemne. Simulacro Solemne, por 4, es solamente un 2-2. Pero te busca una tierra básica cualquiera y la pone en juego girada, que es una desventaja. Y cuando mueres robas carta. Creo que es mejor un Simulacro Solemne que esta carta, creo. ¿No lo veis peor? Yo veo mejor un Simulacro Solemne que esta carta. El Simulacro Solemne... ¿Por qué? Porque te da igual que pegue 3 y que aguante 4. Lo que quieres es que se muera el Simulacro Solemne y que robes carta extra. En cambio, esto no tiene esa ventaja. Está ahí, ¿eh? Para cuando erote estándar esta carta. Es que está ahí, ahí, esta carta. ¡Ey! Buenas noches, Cromo. ¿Qué tal? Bienvenido. Es buena la carta, ¿eh? Es buena. Yo creo que para cuando erote estándar verá juego. Ahora mismo lo va a tener más complicado. Efectivamente, como estáis comentando en el chat. Es que está el cultivar. Está... El texto puede llevar a confusión, efectivamente. Dice, buscas una carta de bosque, la que sea, o isla que sea básica. Como ha dicho Endorf, que se ha dado cuenta del detalle. O sea, el bosque puede no ser básico, pero la isla tiene que ser básica. No, no. Creo que, a ver, no está bien redactado. No se han dado cuenta de que puede dar lugar a ambigüedades. Creo que la redacción no es 100% precisa. La redacción en inglés, habría que mirarla esta carta en inglés. Pero me imagino que se refiere a bosque básico e isla básica, ¿no? Por cómo está redactado. Yo creo que en estándar no se va a jugar ahora. En limitado es una bomba esta carta. En limitado es buenísima. Por 4, un 3-4 es decente en limitado. Que encima te da una carta extra, una tierra que pones en juego enderezada directamente. En limitado es buenísima. En construido esta es buena. El problema es que yo creo que ahora, habiendo otras cartas de aceleración de maná, esta queda un pelín por atrás. Pero vamos, que si se llega a ver, tampoco. Esta carta es muy buena, ¿eh? El problema es eso. ¿Los mazos de Jorion quieren jugar por 4 de maná un cultivador de Quandrix? Habría que repasarlo. Habría que repasar cómo están los mazos Sultai y Jorion ahora mismo. Que son los que se juegan con Jorion con verde. Quiero decir verde y azul, ¿no? Pero porque yo creo que con cultivar y los otros aceleradores que llevan van mejor que con este. Es que es con T4, es lo que digo. Entra un pelín tarde para lo que quiere Jorion. Jorion, creo que los mazos de Jorion tampoco están mal. Porque en el fondo a lo que vas es el ultimátum, ¿no? Uf, es que esta carta es tensa, ¿eh? Es interesante. El dibujo es horrendo. El dibujo lo ha hecho un niño de 8 años. Pero bueno, también tienen derecho a dibujar. El limitado, como digo, es una bomba. Esta carta es muy buena, el limitado. Vamos a la siguiente. Maga Promesa de Quandrix. Por 3 es un 2-2. Es Druid de Tritón para el mazo de Tritones y tiene hechicería. Siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, le pones un contador más uno más uno. ¡Guau! Es interesante como mínimo, ¿no? ¿Veis? Esta sí que tiene una habilidad que cada vez que haces algo, o sea, cada vez que lances o copias un instantáneo o un conjuro, hace algo. Que es poniendo un contador más uno más uno. Yo diría que la carta, a ver, el limitado es muy buena, ¿vale? El limitado es común, ¿eh? Ojo, el limitado es muy buena. Y toco es, muchas gracias por el follow, bienvenido. Esta carta es buena para el limitado, ¿vale? A poco que tu mazo tenga unos poquitos instantáneos y conjuros, ya la vas a poder aprovechar. Por 3 es un 3-3, ya es decente. Y sabes que puede llegar a 4-4 incluso. Así que va, perfecto. En un mazo adecuado, ¿vale? De instantáneos y conjuros. Y en construido, el problema es que entra un pelín tarde. Tercer turno, un 2-2. Que te lo van a poder matar fácilmente. ¿Os acordáis de la tríada Kirion? La tríada Kirion en su momento fue muy jugada. Pero era más barata. Era por 2, era un 1-1. En el segundo turno la jugabas. Y se hinchaba con cualquier carta que fuese de un color que no fuese el verde. Era distinta, pero también ponía contadores más uno. Más uno lanzando hechizos, básicamente. Y se jugó en los... Hace muchos años se jugaba y era buena. Pero yo la última vez que la reditaron ya no se jugó nada. Así que creo que esta carta en construido no pasa el corte. Es molona y tal, pero no pasa el corte de construido. No la veremos jugar en estándar. Pero el limitado es decente. A ver, Quintorius y historiador de campo. Una carta que es Sapientium, roja blanca. Por 5 es un 2-4. Clérigo, ¿vale? Para el mazo de clérigos. Los espíritus. Mira otra carta que potencia a los espíritus. Que da más uno máster a los espíritus. Y dice, siempre que una o más cartas dejen tu cementerio, creas una ficha de criatura espíritu roja blanca. 3-2. La veo buena. La veo... A ver, la veo buena. Mejor dicho. Tiene una habilidad que es muy buena. ¿Vale? Lo del más uno máster a los espíritus, vale, está guay. Pero cada vez que una o más cartas dejen tu cementerio, tú puedes hacer muchas veces que dejen cementerio tus cartas. O sea, es decir, si tienes, por ejemplo, yo qué sé, o sea, con verde, llevas un cieno carroñero por cada mana verde que pago, exile una carta de mi cementerio y pongo una criatura 3-2. A ver, lo que quiero decir con este Quintorius es que es muy fácil que puedas poner 2, 3, 4, 5 criaturas de golpe prácticamente en juego. Seguidas una tras otra y son 3-2. 3-2 es que ganan más uno más cero, o sea, que son 4-2. Es un poco cara, efectivamente, y por 5 es un 2-4, que es una miseria. O sea, yo no creo que se vaya a jugar en estándar. La carta tiene un potencial tremendo. El problema de Magic es que queremos ganar siempre. Hombre, si no nos importase tanto ganar, si todo el mundo jugase mazos originales y mazos for fun para divertirse, Quintorius sería muy bueno. ¿Vale? Quintorius es la típica carta que es muy buena en una mesa de cocina, cuando juegas con tus amigos for fun, solo para divertirte. Y tenéis las cartas que tenéis. Ojo, tengo un amigo que me destroza siempre porque cuando me juega el Quintorius me pone ahí 3 o 4 bichos, 3-2 y me acaban comiendo. Pero claro, si estamos hablando de un Magic competitivo en el que los gribones en el quinto turno te están robando 4 cartas a velocidad instantánea y echando un counter, dices, ah, pues a lo mejor el Quintorius este pues no es tan bueno. Claro, porque es un coste 5. ¿Para un mazo de espíritus o para un mazo que no lleve espíritus? Simplemente para un mazo que pueda exiliar cartas del cementerio, ¿no? Dice Isaías ya, Domingo, pero si no queremos ganar, apaga y vámonos. Ojo, pues le voy a dejar un dato, un dato que me acabo de inventar. Ojo, el 70% de los jugadores de Magic no juegan para ganar. Ahí lo dejo, totalmente inventado. ¿Por qué? Porque el 70% de los jugadores de Magic son jugadores de cocina. Jugadores que sí, que quieren ganar, pero no les importa cómo. O sea, que no les importa ganar a toda costa. Quiero decir que simplemente ellos tienen sus cartas porque se han comprado 8 sobres de esta colección y con esos 8 sobres y las cartas que tienen en la caja de zapatos se han montado su mazo y una vez al mes quedan con sus amigos, se sientan en la mesa de la cocina a jugar y juegan con lo que tienen y ya está. A eso me refiero. No todo el mundo juega para ganar. Yo no juego para ganar. Y eso lo sabe el 83% de los jugadores. Y es que eso es así. A ver, os digo una cosa. Magic Online, que es la plataforma antigua de Magic Digital, antes de Magic Arena, Magic Online tiene diferentes colas de juego. Y sí tiene una cola de juego que se llama Just for Fun, solo para divertirse. La tiene. Y hay gente que simplemente entra ahí con las cartas bizarras que le dan la gana simplemente a divertirse, sin ninguna ambición de la victoria. A ver, yo creo que es mucho mejor el Magic en el cual ganar no es lo importante. Es mucho mejor el Magic en el que lo importante es divertirse. Ese Magic es mucho mejor. Por eso, o sea, mucha gente se queja eso del net decking, de que lo único que hacemos es copiar los mazos buenos que funcionan, los copiamos y todo el mundo juega lo mismo. Y lógicamente, eso te hace ganar. ¿Pero hace que el juego sea más divertido? Desde luego que no. O sea, ¿a quién le parece divertido el actual estándar de bribones y lloriones? Pues a nadie le puede parecer divertido el actual estándar, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? El problema, efectivamente, es ese. Que tú entras a jugar, a ver, Arrast dice, yo quiero intentar y fightaré, pero lo intentaré, una Five Color Self-Mill con Kitoris, Fuming Refugee y Tetans Nest, efectivamente. Molaría que hubiese mucha gente jugando mazos casuals, mazos randoms, porque tú entrarías con tu mazo casuals random y tendrías posibilidades de ganar. Pero claro, al final, es la pescadilla que se muerde la cola. Como todo el mundo está jugando mazos competitivos que te van a aplastar, al final nadie puede jugar mazos random casuals. A Magic Arena le hace falta una cola de juego que diga Just for Fun, solo para divertirse. Y que la gente, por favor, y bueno, y si alguien juega Jorion ahí, el baneado de prohibida de Magic Arena, que lo borren, que lo borren la cuenta, por ejemplo, ¿sabes? O que haya una lista de prohibidas. De vez en cuando, o sea, por ejemplo, que prohíban el... No, pero es que tampoco hay por qué prohibir el Jorion, porque a lo mejor hay un mazo friki que mola con Jorion sin ser un mazo competitivo, ¿entendéis? No tiene que haber prohibidas en ese formato, tiene que haber gente guay. Solamente gente que quiera entrar a divertirse y que juegue, lo que ha dicho Víctor ahora mismo hoy con la carta de Strindos, gente que quiera jugar su mazo de Quintorius. Hace falta eso, una cola de juego que sea voluntario, que entren ahí la gente que... La que entra ahí solo entra gente que quiera entrar ahí. Y en Magic Online funciona, tú en Magic Online entras en Just for Fun o en... Hay diferentes colas de juego y más o menos te encuentras gente que está con mazos bizarros, con mazos frikis jugando y ya está. Eso hace falta también en Magic Online, ¿no? Dice Wikiboy que en Hearthstone hay una cola for Fun y no la usa nadie. Bueno, pues peor para ellos. Jordano juega Monoret Jorion. ¿Me quieres banear, desgraciado? Sí, sí, a ti sí. Bueno, como digo, la carta es mala, ¿vale? No se va a jugar nunca jamás en construido y habrá frikis como Víctor que intentará montar su mazo de combo con ella porque potencial tiene, ¿vale? Enlimitado. Enlimitado es buena, yo creo. Por 5 es un 2-4, que es flojete, pero da más uno más dentro a los espíritus. Así que si tienes espíritus los va a potenciar. Y si, a ver, o sea, la carta en limitado es jugable si tienes alguna forma de exiliar cartas del cementerio, exiliarlas o sacarlas del cementerio. Porque no dice exiliarlas, dice cuando salgan del cementerio, sea para que vayan a tu mano, al exilio o a lo que sea. Creas tokens, tokens que son 4-12. O sea, la carta no es tan mala para limitado en un mazo adecuado. Y en construido, como digo, es que esperaráis que escala por 5-1-2-4, que requiere unas condiciones muy complejas para llegar a sacarle partido. Potencial tiene, pero no va a ser jugable a nivel competitivo. Siguiente carta. Porta pergaminos brillante. Por 4 es un 2-4. ¿Qué digo? Enano. O sea, tiene dos buenos tipos de criatura. Y dice que los hechizos de instantáneo y de conjuro que controlas tienen la habilidad de vínculo vital. Es decir, que si hacen daño, ganas esa cantidad de vidas. Lógicamente, si robas tres cartas, pues ahí no hay vínculo vital que valga. Vínculo vital quiere decir que si hace daño, ganas vidas, ¿vale? Para que quede claro. No vaya a ser que aquí un listo diga, pues mira, como robo tres, gano tres vidas. No, no. Es con daño nada más, ¿no? Bueno. Esta habilidad nunca ha sido buena, ¿vale? O sea, esta habilidad no es la primera vez que la imprimen. O sea, ha habido muchas cartas con la habilidad de que tus instantáneos y conjuros ganan vínculo vital y no significa mucho, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Al comienzo de tu mantenimiento, es decir, al comienzo de tu turno antes de robar, exilias una carta de instantáneo o de conjuro al azar de tu cementerio. Primero, tiene que haber instantáneos y conjuros en tu cementerio previamente, ¿vale? Y luego, uno de ellos elegido al azar se exilia. Y puedes lanzar esa carta, este turno. Y si un hechizo fue lanzado de esta manera, se exilia. A ver, la carta está chula, pero lo de siempre. Por cuatro solamente es un 2-4. La primera habilidad no es demasiado relevante, normalmente. Y luego, la segunda habilidad, pues requiere que tengas conjuros instantáneos en tu cementerio y además los elige al azar, ¿no? Es peor que un arcanista de la Horda del Terror. Por cierto, hay una carta parecida a esta. Se llama Arcanista de la Horda del Terror, que es muy inferior en cuanto a poder a esta carta. Y sin embargo, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuesta dos. La juego de segundo turno y en el tercer turno ya estoy lanzando hechizos, ¿vale? En cambio, esta carta la juegas de cuarto turno y hasta el quinto turno no hace su primera habilidad, ¿vale? Entonces, por eso es muy inferior a un arcanista. El arcanista lo hace ya en el tercer turno y este bicho en el quinto. Y es mucho más poderoso el Portapergaminos, porque el Portapergaminos, ojo, esta carta también es buena, es potencialmente buena, porque puedes tirar un ultimátum, ¿no? A ver, Conan Ray dice, buah, me he dormido, sorry. Es la morfina. Conan Ray, no, no te durmas, por favor. Que te entiendes lo mejor. Por poca broma. El Portapergaminos brillante, es que me acabo de dar cuenta, que comba con ultimátums y con cosas de esas. A ver qué dice por sí mismo. Derrius D dice bien, a ver qué dice Derrius D. Enanos para Magda. El arcanista las lanza gratis. Ah, espérate, espérate. Ah, vale, que tienes que pagar. Vale, nada, no he dicho nada, entonces la carta es mala. Tienes que pagarlas. No sé por qué me empiezo a montar la película de que la juega gratis. El arcanista es eso. Es muy inferior en poder, pero claro, las lanza desde el tercer turno, las lanza gratis, efectivamente. Y eso es a lo que iba, que al final se me ha ido la olla. Esto hay que pagarlo, además, o sea, está muy por debajo. Esta carta no es jugable y construido. Y en limitado, yo creo que en limitado es decente. Yo creo que en limitado en mi mazo, si voy a Sapientium, rojo-blanco, supongo que esta carta la jugaría. A poco que tengas algún instantáneo conjuro, todo lo que te dé 2x1 en limitado es bueno. Y esto te puede dar un 2x1. Relanzar un instantáneo en conjuro desde tu cementerio creo que la hace suficientemente buena para el limitado. Pero en construido no, efectivamente en construido no. Aquí se al final me enrolla un montón con el arcanista a la hora del terror y he acabado yéndome por las ramas. Reconstruir la historia por 4 es un conjuro que dice, regresa hasta una carta de artefacto objetivo, hasta una carta de encantamiento objetivo, hasta una carta de instantáneo objetivo, hasta una carta de conjuro objetivo y hasta una carta de placework objetivo de tu cementerio a tu mano y luego la exilias. La carta es bastante mala, para construido es mala, para limitado es mala, no la juguéis y ya está. Y seréis mejores personas y felices toda vuestra vida si no jugáis reconstruir la historia. O sea, es que en limitado la mayoría de las veces va a ser un no hace nada, ¿vale? Muchas veces en limitados no hace nada. Y en construido, incluso en un mazo diseñado para aprovechar esta carta sigue siendo mediocre. Esta carta es mala, ¿eh? No, es muy mala. Es de las peores cartas de la colección seguramente. Bueno, diréis, no, comba con Quintorius. Es lo único que puedes decir positivo de la carta. Dice Jane Goddard, qué pena de colección, mucho texto, mucho coste, mucho poder, pero al final todo en la cabeza para entender una carta que al final no se va a jugar. Para cuando rote estándar, ya verás cuando rote estándar cómo se juegan muchas de ellas. Perezoso de reliquias, por 5 es un 4-4, vigilancia, amenaza, un 0 para construido, porque en construido tú quieres por 5 algo con mayores posibilidades de ganar la partida, algo que cuando entra en juego hace algo, esto no hace nada al entrar en juego. Y luego, pues sí, es un 4-4 que es difícil de bloquear y que puede atacar y bloquear. Pero es que construido no es lo importante, ¿no? El limitado es buena, ¿eh? El limitado, este perezoso de reliquias. El limitado es bastante buena. Por 5-1-4-4, vigilancia y amenaza. O sea, es decir, puede atacar siendo difícilmente bloqueado y luego además puede bloquear después de haber atacado porque tiene vigilancia. Una carta decente para Sapientium, rojo-blanco, el limitado, mala para construido, insuficiente totalmente, ¿no? Parece un bicho de Star Wars, seguro que se ha inspirado en ello. O sea, recuerda mucho, quizás por la perspectiva, pero es que fijaos, es una mezcla de un bicho de Star Wars porque se parece a los mamuts estos lanudos, ¿no? Es una mezcla entre los mamuts lanudos por delante y luego pues a los esos, los como se llaman, los AT-IT, ¿cómo se llaman? Los AT-IT, ¿no? ¿Cómo eran? Los AT-AT, ¿no? Se llaman los robots gigantes esos cuadrúpedos. Llamapasados regresado por seis, por seis, rojo-blanco, híbridos y tal. Es decir, Sapientium es un 4-2, vuela, o sea, mal, seguimos leyendo. Cuando entra en juego regresas un espíritu, un instantáneo o un conjuro de tu cementerio a tu mano. Guau, es mala, ¿eh? Malísima. Para construir es un terapio, es muy mala. Cuidado con lo que dices de Star Wars, que Matthew está cerca. No, además, de Star Wars es muy difícil decir algo malo realmente, salvo que hablemos de la última trilogía. Entonces sí se pueden decir cosas bastante malas, ¿no? Pero si hablamos del Star Wars previo a esta última trilogía, todo es bueno, todo es positivo, yo creo. Bueno, pues por sí, o sea, la carta es malísima en construido, no hace nada en construido, es terriblemente malabra en construido. Y para limitado, crujetor, gracias por el follow, bienvenido. Para limitado, yo creo que la podría llegar a jugar en mi mazo Sapientium, ¿vale? Mi mazo rojo-blanco, Sapientium. Si tengo espíritus instantáneos o conjuros suficientes en mi mazo como para justificar meterme a este bicho. Es un dos por uno, todo lo que sea dos por uno limitado lo hace jugable, ¿no? Y Miguel Vegano, gracias por el follow, bienvenido. Jesús prefiere Star Trek. Pero bueno, Jesús, porque tú eres muy freaky. Por cierto, tengo recuerdos en mi mente de algo relacionado con Star Trek. Algo estuve oyendo durante horas de Star Trek un día y no recuerdo que era exactamente eso. Buenas, Bill Carson, bienvenido. Y por cierto, me acabo de dar cuenta, bienvenidos todos los que estáis por aquí ahora mismo en directo con nosotros, analizando ya definitivamente Strixhaven, ya las últimas cartas multicolores que me faltaban por comentar. A todos los que estéis entrando ahora mismo, somos 340 espectadores en directo. Os digo que hay una novedad en los cofres de Streamluts de la colección básica, que son los que regalo con cada suscripción. Que hay una carta nueva de Streamluts que incorpora un sobre, de Spiral del Tiempo Remaster, ¿vale? De Timings para el Remaster, que envío a casas y sale, ¿vale? En los cofres de Streamluts. Esa es una de las novedades. Y la otra, que este año no tenemos... Bueno, este año, en esta colección y en adelante, han cancelado los accesos anticipados. Así que no vamos a poder jugar aquí en el canal, aquí en directo, un día antes de lo normal, la colección. Así que, bueno, mañana sale la nueva colección de forma oficial para todo el mundo y estaré aquí jugándola con vosotros mañana. Así que la disfrutaremos un montón. De hecho, he comprado los dos packs de Magic Arena. Los hemos comprado antes en directo, de hecho ha sido. Con un montón de sobres, 50 sobres, un montón de fichas de draft y de sellado para que mañana podamos empezar a tope. Y muchísimas gracias a todos por los comentarios y por todo el apoyo y por estar siempre ahí, vamos, todos los días. Mira, siguiente carta. Como digo, la carta malísima para construido y que en limitado... Sí sé, si tengo un mazo con muchos instants, conjuros y espíritus, pues la jugaría, supongo, en limitado. No muy contento, pero bueno, al menos es un 4-2 vuela que te ha dado otra carta. A ver, liquidar. Esto tiene buena pinta. Rojo, es que ya sabéis que no me he leído la colección todavía, no me la sé. Pues rojo-blanco es un conjuro y eliges una de las dos opciones. O hace 3 daños a criatura o planeswalker o destruye artefacto o encantamiento. Creo que es una carta bastante jugable para construido porque es versátil. Destruye prácticamente cualquier cosa. Destruye, bueno, destruye. Criaturas y planeswalkers al menos les hace 3 daños que va a matar a muchos de las criaturas y planeswalkers que te puedas encontrar, sobre todo criaturas. Y además destruye artefactos o encantamientos. O sea, es versátil. Creo que esta carta va a ver juego incluso de base. En los mazos, yo creo que mazos de control, rojos, blancos. A ver, si no hubiese ningún artefacto ni encantamiento en el metajuego, pues a lo mejor no. Pero sí que a día de hoy hay bastantes artefactos y encantamientos en estándar. Así que yo creo que el liquidar es una carta versátil. Que lo mismo te hace... te mata a alguna criatura pequeña como lo mismo destruye algún artefacto o algún encantamiento. O sea, pensad. El mazo que lleva criaturas pequeñas también lleva cromledge o lleva filoascuas o lleva mazas de las aeroruinas. Hay muchas criaturas que son encantamientos también. Anax, por ejemplo, es un encantamiento. También lo destruyes. O sea, es decir, hace tantas cosas que, bueno... El problema es que, por ejemplo, contra Sultais no es muy buena contra Sultais. El problema es eso. Es que hay un par de mazos. Los mazos de Jorion en general... A ver, los mazos de Jorion sí haces algo contra ellos porque sí que llevan algún artefacto, algún encantamiento. Pero los mazos de Bribones... Al menos haces tres daños. Es que también es bueno contra... Bueno, bueno no. Pero al menos también mata a algunos Braibones. Entonces, bueno, ya digo. Liquidar es buena carta, ¿eh? Esta carta la veo bastante jugable para construido. Supongo que algún mazo al final que vaya con rojo y blanco. Creo que es más para mazos de control que para mazos agresivos. Pero para mazos de control que lleven rojo y blanco, liquidar un par de copias la veo bien, ¿no? De base. Quizás es una carta más de banquillo también, ¿eh? También es muy de banquillo. Aunque sea un conjuro. Solo cuesta dos. Es bastante eficiente, ¿no? Y el limitado es muy buena. El limitado es muy buena. Hay muchos artefactos, hay muchos encantamientos jugables. Y mata criaturas de tamaño hasta medio. Es muy buena carta para el limitado. En construido quizás es más para banquillos, pero se puede jugar de base. También depende un poco del metajuego. Claro, si fuera instant... Es que si fuera instant sería demasiado buena, ¿eh? Ya ahí no habría duda de que es buena. Al ser conjuro, hay un poquito más de duda, efectivamente. Buenas, Irving, ¿qué tal? Bienvenido, manera de verte por aquí. Dice Wolf Midnight que la compara con erosionar. Sí, efectivamente es como un erosionar. Es verdad, no había pensado en eso. Pero es que también rompe encantamiento. Claro que cuesta rojo-blanco. Auge de Extus por 6 es un conjuro. Exilias la criatura objetivo por 6, vuelvo a repetir. Y exilias hasta un instantáneo conjuro objetivo de un cementerio. Y luego aprendes. Demasiado cara, ¿no? En construido no es jugable. Aunque tenga la habilidad de aprender, que puede ser útil. Aunque exilias un instantáneo conjuro de un cementerio, exiliar una criatura a velocidad de conjuro por 6 de maná en construido es inviable. Pero esta carta no es jugable en construido. Es demasiado lenta para lo que hace. Tiene un efecto muy pequeño. Y el limitado, ojo. El limitado te lo piensas, ¿eh? Dices, te vas a meter un anticriaturas de coste 6, que luego te da otra carta desde el cementerio. Desde el banquillo te da una carta de elección. O te permite descartar y robar, si es cierto también, que nunca lo digo. Yo creo que el limitado sí la jugaría. Pero cuidado. No te pases, que es un coste 6. No sobrecargues la curva de maná del mazo con costes muy altos, ¿no? Entonces, si ya tengo otras 2 o 3 cartas de coste 6, seguramente el auge de Extus lo cortaría, ¿vale? O si tengo Removals de costes 2, 3 o 4, esta carta también la cortaría. Entonces, es mucho coste, pero imagina, me he montado un mazo delimitado y tengo pocos anticriaturas. Y tengo este que es de coste 6. Digo, ah, pues venga, va. No tenemos otra opción, lo metemos y encima tiene aprender. Pero sí, efectivamente, es un poco caca. Es un poco caca, incluso para limitado. Es lo que os decía, que en esta colección hay bastantes cartas que las han hecho claramente a posta malas. O sea, como ya no es por no pasarse de nivel. Es que es como que no han tenido tiempo de testearlas para limitado y han dicho, ¿qué hacemos? ¿Sacamos esto en coste 4? Bueno, no hemos sacado en coste 4. Si es un conjuro, ¿vale? Perfectamente. Y han dicho, ¿no, 5? ¿6? Nada, vamos a ponerlo alto. No vaya a ser que la carta sea demasiado buena y nos desequilibre el limitado. No hemos tenido tiempo de testear. Me da la sensación, seguramente esté equivocado porque me lo estoy inventando, pero bueno. La carta es muy mala en construido y es bastante regulera para limitado. Ruta o rota. Artista voluble. Por 3 es un 1-4. Chamán, orco. Creatura legendaria. Prismari, bla, 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 bla. Pagando 2. Y regresándola a tu mano, copias un instantáneo conjuro objetivo que tú controlas. Esta carta es malísima también, ¿no? Esta carta en construido es malísima porque es demasiado lenta. Tienes que pagar 3 para jugarla y 2 y subirte a la mano para copiar algo. Es que es demasiado lenta. Y luego son 1-4 solamente. No, la vi en jugable para construido. Y el limitado, vamos a ver, el limitado, el limitado no es mala. El limitado no es mala. Si tienes un mazo con algunos instantáneos o conjuros decentes, pensad que de tercer turno jugar un 1-4 no es el fin del mundo y que luego si en el siguiente turno, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, juego un liquidar y lo puedo copiar con esta rota artista voluble, el limitado, pues has hecho un buen truco. Has gastado mucho maná. Has hecho mucha pérdida de tiempo. Pero en el limitado, copiar un instantáneo o copiar un conjuro puede significar ganar la partida. En muchas ocasiones. Lo puedes hacer muchas cosas, ¿no? Está rotísima. Dice Tornotore que él cree que está rotísima, pero ¿rotísima en qué sentido? A ver en qué situación puede estar rota. En construido no, me imagino que el fiel sea limitado. En limitado creo que es decente, ¿no? Pagando 2 te copia el ultimátum. Bueno, sí. Pagan 2, 9 quiere decir. O sea, si de por ultimátum y otros 2 más con rota. Es que la idea del ultimátum es que ya gana solo. No hace falta pagar 2 más para copiarlo. Ya haces ultimátum, gano. Es la gracia de los ultimátums que no tienes que tirar 2 ultimátums ¿Sabes? Por eso es irrelevante que pagando 2 más... ¿Creéis que está rota? ¿En serio? A mí me parece bastante mala para construido. Me parece injugable. No creo que esto vaya a jugarse, ¿no? Puedes copiar cualquier cosa. O sea, no digáis oh, puedes copiar epifanías. No, no. Puedes copiar todo. Puedes copiar un relámpago también, por ejemplo. O puedes copiar un optar o puedes copiar cualquier cosa. No, ah, ¿lo decís por el chiste de que está rota porque se llama rota? Qué graciosos. Entonces yo digo no está rota. No la veo buena. En construido no la veo buena. En limitado sí. En limitado sí me parece que puede ser una buena carta. Renacimiento precipitado. Por dos, instantáneo. Eliges una criatura objetivo y cuando esa criatura muera este turno buscas en tu mazo otra criatura con menor coste de maná convertido que ahora la han llamado valor de maná. Le han cambiado la nomenclatura y la pone en juego girada y luego va a dejar tu biblioteca. Tú va a dejarse el mazo. Es como una especie de neoforma pero al revés. En lugar de algo más grande lo que te pones algo más pequeño, ¿no? O sea... Es instantáneo. El problema es que te buscas una criatura de menor coste. Si es que la tienes la pone en juego girada no la veo buena esta carta para construido y para limitado tampoco. Luego ya veremos si esto da lugar a algún tipo de combo o sinergia, ¿no? Que si te muere algún bicho de coste 4 y hay alguna otra cosa de coste 3 que puedas aprovechar o lo que sea, ¿no? A ver si lo he pillado desde el principio lo de que está rota porque se llama rota pero no digáis que está... No sé. No tiene gracia. O sea, tendría gracia si la carta estuviese rota pero como es mala entonces no tiene gracia. ¿Sabéis? O sea... No tiene gracia. Tendría sentido... O sea, no pensé que... O sea, por eso digo... O sea, evidentemente se llama rota. Ya lo sé. Pero si no está rota pues no tiene gracia. Tendría gracia si sí lo estuviese. Está rota, sí. Pero no, no lo está. Entonces, por tanto, no tiene gracia. No tiene sentido. Hay una contradicción ahí. En todo caso, podéis decir pues no está rota. Vale, entonces vale. Pero así no tiene sentido ni gracia. Porque como digo, el renacimiento precipitado no creo que sea una carta buena en construido y no creo que sea una buena carta en limitado. Buscar ahí el truco de ah, pues se me va a morir el bicho juego esto en respuesta entonces recupero otra criatura del mazo de menor coste y la pongo en juego girada. Creo que es circunstancial y no salvo, yo que sé, alguna sinergia así muy especial pero no lo veo claro, ¿no? Así que nada, ni para construir ni para limitado. Laureada a las sombrías por tres híbridos blancos negros es un 2-2 vuela que siempre que otra criatura siempre que otra criatura que controlas con la habilidad de volar muera le pones un contador más uno más uno a la criatura objetivo que controlas esta o cualquier otra. Y Matthew dice 350 espectadores lo que se rompe es Twitch. Venga, manosalo yo. Esperemos que no se rompa Twitch hoy. Ayer se rompió pero ayer se rompió mucho después en 550. Pregunta Paguaca ¿Qué opinas de los trackers y de los inspectores para Magic Arena? Pues creo que son aplicaciones bastante útiles. O sea, yo las recomiendo. Yo la tengo desinstalada ahora mismo, la he quitado. La voy quitando y la voy poniendo según me apetece porque yo a veces no le saco mucho partido y me enfado y la quito. Digo, ah, solamente me consume recursos. Veo que arranca con el ordenador y me da pereza y la borro. Y luego al cabo de un tiempo digo, ay, pero es que me da información útil. La vuelvo a instalar. Son aplicaciones bastante útiles que yo recomiendo a todos que las uséis, ¿no? Ah, jajaja. Totibarrola dice que lo digas tú, Domingo, después de lo de Sor Presaiteo. Vaya tela. Ya, ya. Pero lo he puesto en privado solamente para los miembros de YouTube. No es un... Ya, también es cierto, ¿eh? Me debería caer un rayo ahora mismo. Winrota y rota son paréntesis. ¿Ves? Decir que Winrota está rota sí tiene gracia porque Winrota es una carta que es superlativa. O sea, es una carta buenísima. Es tan buena que está prohibida en histórico. Por ejemplo, Twitch sí que está roto. Vale, vamos a ver. La oreada a las sombrías. Es mala, ¿vale? O sea, por 3 es un 2-2 con un coste muy complicado. 3 manas híbridos blancos negros. No tiene un coste fácil. A ver, Jesús con la carta de la tortuguita. Yo con el dedo sobre F5 cuando se llega a más de 250. Cada vez que pasamos de 250 con el dedo en F5. Cierto, cierto. A ver, dice Zarenbentusi que para él Renacimiento Precipitado es muy buena, hombre, tanto como muy buena comba con las que sacrificas. O sea, no... O sea, tú quieres decir que gastando 3 cartas ganas una. Eso es combar para ti, ¿no? Sí, si eso es combar entonces sí es muy buena comba muchísimo con cartas que estás sacrificando porque necesitas una carta que sacrifique otra carta que sacrificas y luego además el Renacimiento Precipitado gasto 3 cartas y un montón de maná por supuesto para poner en juego una criatura de mi mazo girada de menor coste que la que he sacrificado además. Eso es combar entonces sí, la carta es buenísima y comba muchísimo pero si combar es hacer una jugada que te permita ganar la partida entonces no. Esa es la razón por la que he dicho que es mala la carta. La urea de las sombrillas como decía, no es buena. Por 3 es un 2-2-vuela que pone contadores más 1-1 sobre cualquier criatura que controles pero requiere que muera otra criatura que controle con la habilidad de volar. Entonces requiere un mazo que tenga muchas voladoras y aun teniendo muchas voladoras es muy posible que su habilidad quede en nada. O sea que por 3 tienes un 2-2-vuela con una habilidad muy circunstancial que no vas a poder aprovechar en la mayoría de las ocasiones. No es buena en construido y el limitado yo creo que va a ser rara la ocasión en la que la vayas a jugar porque va a ser raro que tengas un mazo en limitado que tenga tantas voladoras como para que digas voy a aprovechar esta laureada a las sombrillas y me la voy a jugar. Tampoco es jugártela mucho. Si vas a plumar gente un blanco negro pues a ver la vas a poder jugar bien porque cuesta blanco, negro y un tercer color del que tú elijas blanco o negro. Entonces es fácil. ¡Hey Carlos Hunt! Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por esos seis meses ya medio añito de suscripciones. Se agradecen un montonazo. Te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica en tu cuenta. Luego te lo hago llegar ¿de acuerdo? Porque ahora mismo no te encuentro en Streamluts así que luego lo busco y ya te lo hago llegar ese cofre ¿vale? Muchísimas gracias por la sub. Ya digo no la veo en buena ni en construido ni en limitado tampoco. Pa huaca gracias por el follow bienvenido. Porque en limitado es muy difícil que realmente llegues a poner siquiera un contador. El coste no favorece en nada no ayuda en nada. Los tipos de criatura tampoco no la veo. No la veo. Lo siento. Pluma Argentum Flyers nuevo tier 1 es que lo dudo mucho por eso lo digo y aunque hubiese una Pluma Argentum Flyers ni aún con esas. Y Dimir D. Muy buenas noches Dimir D. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuántas cartas quedan? Muchas todavía. Esto es más largo que un día sin pan. Shadrix Shadrix Pluma Argentum por 5 es un dragón anciano del ciclo de 5 dragones que hay uno por cada escuela de magia y es un 2-5 por 5 vuela daña dos veces o sea pega de 4 realmente. Jesús dice básicamente la colección me está gustando creo que hemos pasado de una colección Paco Mander a Pacu para cuando arrote eso es muy bueno. Es cierto si baja el nivel de estándar dentro de unos meses esta colección va a estar bastante bien. Jesús Bautista bueno dice con la carta del nacimiento de Melendi le puedes hacer objetivo a la cría me imagino que se refiere a la oreada ¿no? me imagino y no sé exactamente no se ha visto el texto completo de la carta porque a lo mejor el texto era además el largo a ver qué hace esto vuela daña dos veces por 5 es un 2-5 o sea bueno es como que pega de 4 ¿vale? al comienzo de combate en tu turno puedes elegir dos opciones de las tres que tiene ¿vale? eso es mucho ¿vale? eso es bastante y cada modo debe hacer objetivo a un jugador distinto primer modo creas un 2-1 ¿de acuerdo? un 2-1 que vuela segundo modo robas una carta y pierdes una vida y tercer modo el jugador objetivo por un contador más uno más uno sobre cada criatura que controla es bastante buena esta carta esta carta es bastante buena porque el hecho de hacer dos habilidades ojo una de ellas te la haces a ti y la otra se la haces al rival ¿vale? eso es un poco lo más delicado pero creo que es aprovechable creo que es bastante aprovechable ¿se va a jugar en construido? no en construido no se va a jugar porque no tiene un impacto claro sobre la partida tiene un coste muy alto no hace nada al entrar en juego para esos costes tú esperas otras cosas que tengan un impacto sobre la mesa ¿no? no dices va pues voy a jugar este bicho y ya el siguiente turno cuando ataque empieza a hacer cosas que encima también pueden favorecer al rival o sea es decir nunca va a estar claro que sea una cosa que te favorezca solamente a ti creo que en construido no es jugable no creo que se vaya a jugar el limitado es una bomba claro el limitado es demasiado buena el limitado siempre vas a poder elegir si le pones un 2-1 buena al rival significa que siempre te va a poder bloquear pero aún así tú puedes estar robando cartas extras o poniendo contadores más uno más uno sobre todas tus criaturas ojo que el poner contadores más uno más uno el problema es que si tú no le pones un 2-1 al rival puedes darle robar al rival y que pierda una vida y pones un contador más uno más uno por ejemplo en todas tus criaturas creo que el limitado es muy buena lo mires por donde lo mires ya sé que no es no es clarísimamente buena pero es buena el limitado y en construido creo que no es jugable ¿no? esta carta demasiado lenta es un tontícola lo que creas ah sí no había leído un tintícola tontícola no perdón leí en el chat que alguien ha puesto tontícola y he leído tontícola pone tintícolas efectivamente muy graciosos aprendiz de pluma argentum por dos es un 2-2 con hechicería que siempre que lances o copias un instantáneo o un conjuro la creadora objetivo obtiene más uno más cero hasta el final del turno vale la pena de esta carta es decente sería decente si no fuese blanca negra si fuese roja azul por ejemplo pues tendría más sentido pero hay bichos en esta colección mucho mejores que este para doparlos o sea hay algunos que ganan más 2-2 con hechicería o que dan más uno más uno a todas tus criaturas con hechicería bichos blancos me estoy refiriendo sabéis a cuáles me refiero en el color blanco hay un par de bichos muy buenos con hechicería que ganan más 2-2 o más uno más uno todas tus criaturas cada vez que lanzas o copias un instantáneo en conjuro esta es mucho más floja es más uno más cero es una carta que en construido no es buena no es buena porque solo más uno más cero en construido no es suficiente con cada instantáneo conjuro por un 2-2 además por 2 blanco-negro y el limitado es a cualquier criatura es la gracia que le da más uno más cero a cualquier criatura es la gracia que tiene la carta si no, no tendría ninguna gracia aún así el limitado el limitado es jugable porque es un oso por 2 es un 2-2 y que tiene un pequeño extra que algún ataque extra va a dar o algún bloqueo o ataque pues te va a ayudar a matar alguna criatura del rival una criatura de relleno para limitado y malabar ha construido y Conan Ray ha invocado que Jesús termine todas las frases del chat con capa durante 5 minutos o van mira Jesús aunque eres moderador como no es algo muy molesto tienes que acabar todas tus frases del chat con capa durante 5 minutos o te autobaneas tú ¿te puedes banear a ti mismo? como eres moderador no sé si te puedes banear pero pero no es muy grave generalmente siempre digo que a los moderadores no me los podéis tocar con cosas de ese estilo pero en este caso por ser Jesús Jesús dice sí capa vale pues como no pongas capa te autobaneas ¿vale Jesús? sí oipa por cierto Jesús me acabo de acordar al final te pudieron hacer la raid esta tarde yo es que no estaba en casa no estaba en casa cuando cuando te pude hacer esa raid esta tarde que tenías un directo tú ¿verdad? y no no hice nada ¿no? bueno venga continuemos siguiente carta dictado de pluma argentum por cuatro conjuro y eliges dos opciones la primera más tres más tres y volar una criatura la segunda reanimar del cementerio al juego una criatura de coste dos o menos tercera un jugador roba una carta y pierde una vida cuarta opción el jugador objetivo sacrifica una criatura complicada valorar esta carta porque no sé si algún mazo blanco negro en el coste cuatro quiere jugar esto el caso es que es versátil y hace cosas siempre útiles por ejemplo en el peor de los casos puedes robar una carta aunque sea perdida una vida que siempre es como ciclar la carta aunque sea un poco caro pero luego puedes hacer sacrificar criatura al oponente está bien reanimar una criatura de tu cementerio en construido reanimar criaturas de coste dos o menos es como hacer un lurrus es un lurrus ¿vale? te hace un lurrus un turno esta carta es como una especie de lurrus un turno porque recupera criaturas de coste dos o menos y luego el más tres más tres y volar bueno pues es más ataque puede ser útil no creo que la carta se vaya a jugar en construido ey Leandro Arg ¿qué tal? bienvenido un saludo hace tiempo que no te venimos por aquí como digo creo que en construido no es jugable en construido yo creo que no es jugable porque por cuatro de mana hace cosas que no son demasiado demasiado buenas para construido o sea más tres más tres y volar no suele ser un mazo blanco negro de en construido por coste cuatro reanimar una criatura de coste dos o menos hay reanimadores mejores como digo el propio lurrus o alguna otra carta reanimadora que se juega y que es mejor que esto es decir es mala en todo lo que hace si hace sacrificar a una criatura si te da a robar una carta pero te hace perder una vida o sea como que es mediocre en todo lo que hace por cuatro de mana a velocidad de conjunto no creo que se juega en construido y Jesús ha invocado que Conan Rey solo puede hablar con emotes durante diez minutos vale pues Jesús vigílamelo si no habla con emotes durante diez minutos Conan Rey lo baneas también buenas buenas a todos muchas gracias por estar por ahí creo que la carta no es jugable en construido creo que es mala para construido eso sí el limitado es la bomba el limitado bueno la bomba el limitado es bastante buena más tres más tres y volar puede significar ganar una partida reanimar una criatura de coste dos o menos es una ayuda robar carta está bien es decente y hacer sacrificar al oponente a veces es útil o sea es decir tiene cuatro opciones que el limitado sí son útiles generalmente todas son aprovechables elige las dos más interesantes y ya está pero en construido no la veo y lo que estáis diciendo muchos ah es que la colección es muy floja bueno es muy floja si la comparas con el trono del drain yo creo que la colección tiene un nivel que debería ser el nivel de estándar el nivel de estándar de las cartas que no estuviesen tan rotas como en el trono del drain pero es que no solamente es el trono del drain es que en Ikoria el nivel es muy alto en Teros el nivel es muy alto digamos una serie de colecciones una racha de colecciones muy buenas muy potentes muy poderosas con muchas prohibiciones detrás claro creo que el trono del creo que perdón Xtrish Haven es el nivel que debe tener el estándar y son cartas que ahora muchas de ellas no van a ver el juego pero que sí son cartas de otros de nivel estándar digamos o sea que bueno para cuando rote estándar muchas de ellas para limitado para cuando rote estándar para commander esta en particular no creo que se vaya a jugar nunca en estándar ¿vale? el dictado de Plum Argentum no pero limitado está bien pero para construido yo creo que no no pasa el corte y Roberto Garlol gracias por el follow bienvenido no para René Meador no hay para no René Meador de verdad de formatos antiguos no hay ninguna carta en esta colección Mago Promesa de Plum Argentum por 3 es un 3-1 Clédigo y Vampiro o sea dos buenos tipos de criatura tengámoslo en cuenta que tiene hechicería y siempre que lances o copias un instantáneo o un conjuro el Mago Promesa de Plum Argentum gana a tu elección volar o vínculo vital ¿de acuerdo? y es lo que estaba diciendo antes o sea una vez que hayas lanzado dos instantáneos o conjuros o copiado a partir de ahí ya no hace nada esta habilidad porque no puedes ganar volar dos veces o vínculo vital dos veces no aportan nada ¿vale? sí pueden ganarlos pero no cambia nada entonces como digo ¿qué sentido tiene hechicería en una criatura en una criatura que no aprovecha la hechicería? es que no tiene sentido y hay varias cartas hay varias criaturas o cartas en esta colección con hechicería que por muchos conjuros instantáneos que lances la carta no hace ninguna otra cosa más no tiene sentido ¿no? vuela más alto como dice Miguel oye no des ideas vuela dos veces ¿cómo dañar dos veces? vuela dos veces buenas noches meser ¿qué tal? bienvenido bueno a ver esta carta le digo vampiro que puede ganar vínculo vital puede ganar volar creo que en construido no es jugable ¿vale? por 3 un 3-1 que puede ganar volar que puede ganar vínculo vital no es suficiente para que la carta sea jugable para construido por mucho clérigo y mucho vampiro que sea y paquillo gonzález gracias por el follow bienvenido también el caso para limitado es buena para limitado por 3 un 3-1 es malo ¿vale? pero si llevas un mazo con suficientes instantáneos o con juros pues ya tienes un 3-1 que o bien gana volar cuando te interesa o bien gana vínculo vital y ya hace cositas creo que en limitado es decente creo que en limitado es bastante probable que la jugase en mi mazo si tengo unos poquitos instants o conjuros ¿vale? si no tuviese muchos instants y conjuros seguramente la dejaría fuera o sea si como tenga como tenga 2 o 3 instantáneos y conjuros la dejo fuera pero a partir de 4 o 5 instantáneos o conjuros seguramente la jugaría silenciadora uy va que me voy silenciadora de pluma argentum por 2 es un 3-2 clérigo y humano buenos tipos de criaturas hey buenas danmiertan ¿qué tal? bienvenido un 3-2 por 2 ¿vale? empezamos bien buenas estadísticas dice que cuando entra en juego eliges una carta que no sea tierra y siempre que un oponente lance ese nombre de carta elegido ese oponente pierde 3 vidas y tú robas una carta creo que la carta es como mínimo es decente ¿vale? seguramente si veo que el rival hace montaña yo jugaría la silenciadora y diría gigante aplasta huesos o tendría que decir pisotón supongo ¿no? que es la parte de la chispa de la carta te va a matar el bicho ¿vale? pero el rival habrá perdido 3 vidas y tú le has robado una carta creo que no es mala esta carta del todo lo que no sé es en qué mazo va a querer jugarla en construido la ventaja que tiene tiene una gran ventaja y es que es clérigo hay mazos de clérigos que están ahí al borde de lo jugable y es humano también hay mazos de clérigos que están ahí al borde de lo jugable pensad una cosa que siempre hablo de histórico ¿vale? perdón magica arena entonces o hablo de estándar o hablo de histórico ya sé que hay un mazo de humanos en modem muy bueno que se juega y tal pero siempre hablo de magica arena ¿de acuerdo? entonces como digo en la magica arena pues hay un mazo de humanos en ciernes hay un mazo de clérigos en ciernes y este podría ser otra criatura más que entraría ahí el problema es que tampoco es tan bueno es mejor un mago entrometido ¿vale? la carta con la que todo el mundo la va a comparar es el mago entrometido y es mejor un mago entrometido que esto porque el mago entrometido impide jugar la carta en cambio la silenciadora no impide nada solamente hace un pequeño efecto perder tres vidas y tú robas una carta no es tan pequeño está bien pero es cuando el oponente decida hacerlo y también te puede matar este bicho y luego jugar la carta y ya está lo que pasa siempre con el mago entrometido creo que la carta en construido es decente pero ya veremos si algún mazo la llega a jugar lo veo difícil que algún mazo la llegue a jugar creo que es la típica que quiero y no puedo que se va a quedar ahí un poco en el olvido y el limitado es una carta 100% de relleno ¿vale? porque es por 2 un 3-2 pero ya está que muere en prácticamente cualquier ataque o bloqueo y que nunca vas a acertar ¿qué carta vas a nombrar? y Jesús saca de la cárcel a Conan Rey por ser tan majo lo apunto y luego lo saco de la cárcel vale pues como digo el limitado es un 3-2 la habilidad es casi irrelevante en limitado o sea sería rarísimo que acertases un nombre de una carta que justo el rival tiene en mano sin haber limitado la mano es que ese es el problema ¿no? así que en limitado este relleno y en construido pues es decente pero ya veremos si se llega a jugar si quiere alguna copia tiene que separar un mazo blanco a negro de clérigos agresivo o de humanos agresivos y que bueno no está mal en el fondo de la carta no está tan mal ¿no? para algo agresivo ¿no? Maga del espectáculo por 3 es un 2-2 que vuela que te cuesta no menos lanzar instantáneos o conjuros de coste 5 o más no es jugable en construido por 3 un 2-2 vuela hay muchas cartas que tienen esta habilidad de reducir los costes de instantáneos o conjuros el problema es que esta solo lo hace con las de coste 5 o más o sea que nada la gracia pierde toda la gracia esta carta la maga del espectáculo no es jugable en construido en estándar o en histórico no es jugable en limitado es buena por 3 un 2-2 vuela es decente se puede jugar y la habilidad no es mala y Leandro con la carta dice hechicería está bien pero ¿cómo metes tantos hechizos? claro hechicería es para un mazo de hechizos piensa en cartas como optar el optar es un instantáneo que solo cuesta uno y que te permite robar quizás otro instantáneo y que lo tiras y que a lo mejor también robas cartas con ese instantáneo la idea de hechicería es juntarla con o bien muchos hechizos baratos de robar cartas o bien con hechizos que puedan copiar instantáneos o conjuros que también valdría para hechicería volviendo a la maga del espectáculo la gracia de la maga del espectáculo que es que es común y ya estuvimos ayer comentándolo hay muchos instantáneos y conjuros azules rojos es decir prismaris hay muchos hechizos instantáneos o conjuros prismaris de coste 6 7 e incluso 8 y la maga del espectáculo aparte de ser un 2-2 bola por 3 que está decente para limitados de relleno pero está bien si es jugable aparte de eso hace que esos instantáneos carísimos de prismaris sean un poquito más jugables es donde entra bien en limitado esta carta en limitado es maja es una común la vais a ver mucho en las mesas de juego en construido como digo no creo que merezca la pena para decir oh tiro el ultimátum un poco más barato no creo que nadie vaya a pensar en meterse esto en el mazo de ultimátums me imagino que lo estabais pensando pero yo lo he descartado ni lo he mencionado hasta ahora porque no lo veo no lo veo viable sí Leandro efectivamente más hechizos significa menos criaturas generalmente los mazos de muchos instants y conjuros suelen llevar un número muy reducido de conjuros perdón llevan un número muy reducido de criaturas 12-16 criaturas generalmente y luego todo demás instantáneos y conjuros invocación de espíritus por 3 una lección conjuro que crea un token 3-2 vale es una lección que puedes ver perfectamente de banquillo en limitado vale de base yo de base no la llevaría vale de base perdón de base no la llevaría porque creo que está mejor de banquillo aprenderla como lección hey Conan rey dice ya puedo hablar jajaja me alegro me alegro el ultimátum no tiene mana en color espérate es cierto es cierto es cierto no afecta a los ultimátums vale pues epifanía de alruns dudo que para jugar la epifanía de alruns por un mana menos me vaya a meter magas de espectáculo vale es cierto es cierto no reducía costes de ultimátums ahí me he colado yo me he columpiado bueno pues invocación de espíritus como digo es una carta que está bien para banquillos delimitado no la jugaría de base y en construido no la jugaría ni de base ni de banquillo creo que las lecciones que hay que jugar son lecciones con habilidades más específicas o sea que digan que destruyen artefactos que destruyen criaturas que destruyen encantamientos cosas de ese estilo algo de robar cartas pero un bicho un 3-2 sin más no creo que tenga sentido esto para construido en cambio el limitado como digo no lo llevaría de base lo dejaré de banquillo para aprenderlo y tienes otra criatura más no no ha sido un cuesco ha sido que he tocado la palanquita de la silla y me estaba hundiendo hacia me estaba hundiendo y me estaba echando hacia atrás el respaldo o sea que me estaba yendo me estaba perdiendo ¿no? pandilla rencorosa por 4 es un 0-0 con toque mortal entra al juego con 2 contadores más 1-1 y cuando mueren sus contadores los pones sobre otra criatura objetivo que controlas es un 0 absoluto en construido porque por 4 un 2-2 toque mortal da igual o sea aunque tenga toque mortal y aunque cuando es un devastador algo ligado esta carta aunque cuando muera ponga sus contadores otra criatura ni siquiera un mazo de contadores va a querer gastar su carta de coste 4 en esta carta seguro que hay cosas mejores de contadores que esto para construido en cambio para limitado para limitado la veo decente para limitado es un 2-2 que se puede intercambiar por cualquier bicho en un ataque o en un bloqueo porque tiene toque mortal y luego además aparte de que si le pones más contadores más 1-1 de alguna manera cuando muera no vas a perder esos contadores simplemente puedes poner esos contadores más 1-1 sobre alguna criatura con algún tipo de evasión o sinergia con su fuerza o lo que sea José Mego gracias por el follow bienvenido así que ya digo es una carta muy mala terriblemente mala para construido y al menos es jugable yo creo que en limitado seguramente yo la jugaría en limitado sobre todo ya digo si tengo un mazo con bastantes criaturas con evasión volar o sinergias con contadores pues venga para adentro perfectamente hey web buenas noches que tal bienvenido como dice podrías grabarte diciendo esto para cuando arrote estándar es un 0 en construido pero decente en limitado y lo pones en Brooklyn en cada carta es cierto no sé podríais saber lo que podríamos hacer un muñeco de un muñeco de trapo que tiras del cordel y dice para cuando arrote estándar tiras otra vez del cordel y dice esto es un 0 en construido robot 987 gracias por el follow bienvenido me ha hecho gracia eso me ha gustado vamos a hacer el muñeco de trapo que diga las frases típicas mías ¿me repito demasiado? no lo que pasa es que a ver bueno si me repito demasiado si me repito demasiado pero creo que son frases que describen lo que hace la carta otras personas lo que hacen es darles un valor un 3 un 2 un 1 un 5 un 4 sobre 5 estrellas y con eso ya se apañan pero yo creo que si le doy una explicación un poco más detallada del por qué opino que es un 3 un 2 un 1 un 4 pues creo que mejor y muchas veces mi vida es un 0 en construido y dice pues yo mismo hay cartas buenas aquí antes de septiembre dice que dos alguna hay yo creo que alguna carta se va a jugar pocas es una colección más para cuando arrote estándar que ahora un padre paolo de muñeco de trapo oye creo que tengo un muñeco de trapo del padre paolo pues pues sí sí que lo tengo tengo un muñeco de trapo del padre paolo que por cierto por cierto este ahora os cuento Jesús dice a escribir a famosa para tener un muñeco un muñeco blog teca este muñeco de trapo del padre paolo me lo hizo me lo hizo María Luisa la novia de Juanmi para que veáis qué detallazo tuvo es que hace muñecos de trapo de estos hace muchísimas manualidades María Luisa es muy buena con las manualidades y somos muy amigos somos vecinos si lo sabéis ¿no? bueno pues me hizo el muñeco de trapo del padre paolo mira la parte de arriba la parte de arriba la clavó no se complicó dijo mira la parte de arriba me lo hizo clavá igual igualitos venga siguiente carta cuadrar por dos instantáneo la criatura objetivo tiene una fuerza y resistencia base de 4-4 hasta el final del turno creo que es la peor carta posible para construido es mala para construido supongo ¿no? y el limitado no es tan mala el limitado es un buen truco de combate bueno no es un buen truco de combate pero es un truco de combate es como decir más 2 más 2 a tu criatura que es 2-2 ¿no? o más 3 más 3 a tu criatura que es 1-1 o sea solamente vale para criaturas pequeñas porque si la criatura ya es grande no vale para nada y también vale para que si el rival tiene una 8-8 la conviertes solo en un 4-4 no sé el limitado la veo jugable ¿de acuerdo? este cuadrar creo que es un truco de combate que yo si no tengo trucos mejores me lo metería tranquilamente en el mazo en cambio para construido pues no lo veo ¿no? y si es un acero claro mira efectivamente como dice D'Azrel donde esta carta ganaría más enteros más calidad sería en criaturas 0-0 que tienen contadores más 1-1 sin ir más lejos como esta de aquí pandilla rencorosa es un 0-0 con dos contadores más 1-1-1 es decir que si la conviertes en un 4-4 pasaría a ser un 6-6 o sea un 4-4 con dos contadores más 1-1 muy bien visto efectivamente que hace que la carta sea más decente aunque eso es cierto creo que no la hace jugable tampoco para construido la carta más sinérgica en ese sentido sería serpiente reptarroca que por X es un 0-0 con X contadores más 1-1 ¿verdad? con serpiente reptarroca molaría pero ojo es un más 4-4 no es para tanto o sea por dos de mana un instantáneo queda más 4-4 a tu 0-0 de contadores o sea ha habido esa carta en estándar ¿eh? ha habido ¿cómo se llama esa carta? por dos manás en verde instantáneo más 4-4 y no se ha jugado en construido tampoco en cambio ya digo el limitado es bueno ah tiene protección contra el multicolor es cierto la serpiente reptarroca no es un buen ejemplo la serpiente reptarroca no nos vale como ejemplo porque tiene protección contra el multicolor y no puedes hacer lo objetivo en este hechizo que es multicolor pero bueno ya me entendéis cualquier criatura 0-0 de contadores le darías un más 4-4 en el fondo claro efectivamente como dice Daredaim justo está diciendo en el chat lo que acabo de decir yo que hay una más 4-4 verde y nunca se ha jugado así que no ya digo esta carta ha inconstruido la mires por donde la mires no es jugable el limitado es un truco de combate decente si no tienes ningún truco mejor pues yo siempre en todos mis mazos de limitado intento llevar uno o dos trucos de combate porque hay muchas fases de combate con chorbo por ejemplo como dice Jesús Bautista por ahí o también discontrol en el chat con el chorbo pues ya sí pero bueno ya digo al final es un más 4-4 en esos casos Yobiswil dice Ornitóptero en el turno 1 y en el turno 2 4-4 vuela boom eso es win condition pam Mentora une piedras por 3 es un 3-3 común consejero espíritu que siempre que una o más cartas deje en tu cementerio adivinas uno no es jugable para construido ni las estadísticas de la criatura ni la habilidad es jugable en construido y el limitado es decente por 3 es un 3-3 con una pequeña habilidad extra que probablemente no llegues a utilizar nunca pero por 3 es un 3-3 espíritu que ya hemos visto que hay sinergia con espíritus pues bueno Mentora une piedras no vale para construido y al menos es de relleno para limitado te la vas a meter si vas a sapiente y un rojo blanco pues puedes probar con ello Tanathir Quandrix por 5 otro de los dragones ancianos otro de los del ciclo de dragones ancianos por 5 es un 4-4 vuela a roya vale empezamos a hablar dice que cuando entra en juego duplicas la cantidad de contadores más uno más uno sobra una criatura que tú controles y cromo a ver dice shut up and take my money quiero 100 de esos muñecos ahora en serio pon el muñeco como premio del próximo torneo de jueves y tienes a 600 vástagos participando para conseguirlo pero es que no quiero regalarlo es como el Doraemon muchas veces me decís que regale el Doraemon o que lo sortee y no puedo para empezar porque el Doraemon es un regalo que yo le hice a Laura no puedo regalar el regalo que le hice a ella vale y segundo porque Doraemon forma parte de la esencia del canal lo que podría hacer es comprar Doraemons y venderlos o regalarlos o sortearlos y lo otro podríamos hacer esto igual es un regalo que me hizo María Luisa por mi cumpleaños creo que fue si no recuerdo mal es un detalle que ella tuvo conmigo vale entonces no voy a regalarlo no voy a sortearlo es y además lo quiero es para mí es el único así que escribirle a María Luisa y que os haga más copias no sé si no es en su Twitter ahora mismo no sé si alguien en el chat la conoce es la novia de Juanmi buscadla en Twitter si queréis poned enlace a su Twitter y escribidle diciendo que os haga más padres paolos de peluche de estos estaría gracioso y mañana me dice María Luisa oye Domingo que ha pasado que ayer 20 personas me pidieron que les hiciese un muñeco del padre Paolo Locolo me pregunta que cuáles serán los mejores colores para RAF cuando termine de hacer todo el análisis no lo sé en serio cuando acabe de analizar hoy la colección no voy a saber decir pero porque no tengo todavía una perspectiva clara mañana cuando empiece a jugar limitado tendré una perspectiva más clara ahora mismo ahora mismo es pronto yo creo no sabría decirte en serio no podría decirte imposible hasta que no lo juegue yo hasta que al menos no lo pruebe o hasta que no lo vea en acción no lo voy a poder decir eso vale más que un Black Lotus de Alpha sí sí por supuesto vamos a ver entonces sigo leyendo duplica los contadores más uno más uno sobre una criatura vale pues lo que íbamos antes con Serpiente Repta Roca no funciona porque la Serpiente Repta Roca es protección contra multicolor y el Tanacir es multicolor así que no puede hacer objetivo a Serpiente Repta Roca que es la primera criatura que te viene a la cabeza de contadores más uno más uno vale y siempre que ataque puedes hacer que la fuerza y resistencia base de otras criaturas que controlas se conviertan en la fuerza y resistencia base del Quandrix es decir para ceros ceros con contadores aquí sí que sería darles un más cuatro más cuatro a todos ellos de nada lo colo un placer hombre que menos ¿no? a ver Nox Game pone un muñeco en el chat pone un enlace al Express mejor dicho a ver el enlace al Express que ha puesto Nox Game miedo me da ahí está el Express no lo veis entero porque lo tengo ahí recortada la imagen ¿cuánto vale esto? no está disponible pone ahí no está disponible ese muñeco los puedo comprar falsos en el Express Piratas Javi y Molly gracias por el follow bienvenido podría hacerlo la verdad y enviarlos pongo vuestra dirección o sea os pido la dirección pongo vuestra dirección y ya está y que lo envíen directamente a vuestras casas oye pues sería un premio gracioso de Doraimons uy pues podríamos hacer eso que os dé premios de AliExpress que es barato y no tengo que recibirlo yo y luego enviarlo yo que pongo vuestra dirección de vuestra casa y listo y a correr Horda de escutos con Tanazir este Tanazir es bueno este Tanazir es jugable es como una especie de Thorbrand veis a que me refiero o sea es decir si yo tengo 5-1-1 te ataco con o sea juego el Tanazir y mis 5-1-1 se convierten en 4-4 ¿no? o sea es decir este bicho es una especie de una especie de vas a hablar de las distancias pero tiene un potencial de cosas de ese estilo cuando lances o copies un Doraemon pon un contador en una criatura que controles creo que el Tanazir es jugable creo que el Tanazir es potencialmente jugable en mazos de contadores mazos de criaturas pequeñas luego por sí mismo es un 4-4 por la roya que duplica la cantidad de contadores sobre una criatura el problema es que verde y azul no son precisamente los colores de los contadores suelen ser más bien el blanco verde-blanco blanco-blanco-negro y tal como hemos visto pero bueno aún así la carta tiene un potencial interesante cuando arote estándar como dice Pabloski yo creo que esta carta puede llegar a ver juego incluso antes de que arote estándar ojo con lo que acabo de decir en limitado es una bomba el limitado es win condition o sea el limitado es un 4-4 bola roya por 5 que ya es bueno que duplica los contadores de una criatura que tengas en juego la que sea o sea si tienes alguna criatura en juego con contadores es una burrada y todas las bueno tiene que atacar el Tanazir claro para que todas las criaturas ven esa fuerza y existencia de 4-4 pero cuando ataque puede ser la definitiva creo que la carta es potencialmente jugable en construido y en limitado es una bomba absoluta de las mejores cartas de limitado seguramente que hayamos visto hasta ahora eso sí hace falta el mazo adecuado en construido para que esto sea jugable muy adecuado el mazo y hace falta un mazo un poquito sinérgico en limitado pero es más fácil en limitado que alguna carta tengas sinergia con esto enseñar con el ejemplo por 2 instantáneo a ver Cromo con la carta de Doraemon dice Tanazir está bailando el follow the leader leader pues hombre puede estar bailando esa o cualquier otra pero si parece que está bailando es mítica nos vamos olvidando de verla en limitado sí ya verás como mañana me juego mi primer draft y me juegan dos Tanazir o sea seguro yo seguro que no lo voy a abrir pero seguro que mis rivales todos llevan Tanazir bueno enseñar con el ejemplo por 2 híbridos azules rojos o sea mono blue mono red o cualquier mazo azul rojo cuando lances tu próximo hechizo de instantáneo de conjuro este turno lo copias puedes elegir nuevos objetivos esta es la típica carta que nunca llega a ver juego en construido y el limitado tampoco tiene mucho sentido porque encima el limitado hay menos instantáneos o conjuros tienes que pagar dos es decir demasiadas condiciones esta carta es que ojo es increíble es una especie de fork bueno es que encima solo hace efecto a tus instantáneos o conjuros es cuando tú lances un instantáneo o un conjuro la carta no creo que se vaya a jugar ni en construido ni en limitado es común lo cual es hasta llamativo han salido dos de estos en poco tiempo sí de hecho últimamente cada vez sacan prácticamente en todas las colecciones hay algún hechizo tipo fork o algo así ocuparse de las plagas por dos instantáneo como coste adicional tienes que sacrificar una criatura y creas x1-1 que si mueren ganas una vida donde x es la fuerza de la criatura sacrificada esta carta es buena eso sí el problema que tiene es el coste cuesta dos y encima verde y negro pero la carta es buena o sea decir es que es buena esta carta ya estoy pensando en dune sacrifice ¿vale? pero además de mazos de sacrifice que te permite sacrificar la criatura pones un montón de tokens o pones varios mazos de sacrifice verdes negros con ¿cómo se llama la la carta esa que comentábamos ayer? que es cuesta dos verde y negro también que es un 1-3 que sacrificas bichos y crece y ganas vidas y no sé qué Kishar gracias por el follow bienvenido esta carta es potencialmente buena para construir yo veo que algún mazo lo va a jugar seguro el problema ya digo es la combinación de colores que ahora mismo no hay ningún mazo de criaturas verde y negro en estándard en histórico sí en histórico está la dune sacrifice por ejemplo y esto se puede jugar en dune sacrifice perfectamente se puede jugar ¿no? matas el bicho gigante ese el 40-40 y te pone 40 tokens pero bueno si vale ¿y qué? pero sacrifica un 40-40 claro sacrificas el 11-10 ¿no? el gorgón el demogorgón ese no me acuerdo como se llamaba sacrificando demogorgons es cuando esta carta mola demagogos esos ¿cómo se llamaban? demogogos se llaman ¿no? los demogorgones sacrificando demogorgones es cuando esta carta mola creo que es buena en construido creo que esta carta de una u otra manera va a ver juego en construido seguro es potencialmente buena es muy chula además y en limitado es buena también ¿no? creo que en limitado es peor porque en limitado es más difícil sacarle partido pero si en limitado estás jugando flosmarcitus es decir la combinación verde-negra es muy probable que tengas otras cartas que tengan sinergia con esto de bichos que mueren y ganas vidas sacrificar criaturas para algo útil poner muchos tokens lo que sea creo que la carta es bastante buena si bueno ya si hablamos de croxas y tal lo malo de croxa es que te costaría rojo-negro jugar el croxa y luego verde-negro sacrificar el croxa eso si como dice por ahí Fer Sánchez pones 6 tokens 1-1 en mesa directamente es cierto eso es mucho potencial así que sí el ocuparse de las plagas es una carta o sea molona molona es una carta molona esta es para antes de que ahora te está andar esta carta creo que ya va a encontrar algún mazo en el cual le sea aprovechable ya sea en estándar ya sea en histórico y como digo en limitado es muy fácil en limitado es peor creo pero si tienes alguna sinergia que es fácil si vas a verde-negro adelante con ello ya es buena carta descubrimiento emocionante por 2 es un conjuro que ganas 2 vidas y luego puedes descartar 2 cartas si lo haces robas 3 cartas esta carta es buena esta carta es buena ¿sabéis por qué es buena? porque es un bazar de Bagdad ¿sabéis lo que es el bazar de Bagdad? el bazar de Bagdad era al revés era descartas 3 robas 2 creo pero esta carta no es buena por las cartas sino que es buena por el cementerio o sea primero si es buena lo malo es que están los colores equivocados el rojo y el blanco generalmente son 2 de los colores que menos interactúan con el cementerio normalmente bueno el rojo sí que interactúa un poco más pero el blanco no lo malo es la combinación de colores como digo pero bueno ganas 2 vidas que eso es un extra que tiene y puedes descartar 2 cartas que lo quieres hacer siempre porque esta carta es la gracia y robas 3 ojo es mucha profundidad no no Benzuan dice mala porque descartas primero la idea es que tengas un mazo con sinergias de cementerio descartas las 2 cartas que quieres que estén en el cementerio y luego encima robas 3 esta carta es muy buena esta carta es un roba 3 prácticamente y lo de las 2 vidas es un pequeño extra que desgraciadamente prácticamente no prácticamente no va a tener relevancia ni sinergia ni nada es buena carta en construido y es buena carta en limitado requieres un mazo de cementerio pero a partir de ahí yo creo que la carta es buena si no tienes un mazo de sinergia de descartes o de cementerio no la juegas claro la carta pero en el resto de casos yo creo que sí verso desmaterializador por 2 blanco-negro o sea pluma-argentum instantáneo exilias el permanente monocolor objetivo y esta carta es muy buena esta carta es muy buena diréis ah no solo monocolores no mata por ejemplo cartas incoloras vale no rompe artefactos incoloros pero si rompe cromlech ojo esta carta es buenísima si rompe anax exilia mejor dicho exilia voy a poner varios ejemplos anax filoascuas cromlech yo que sé de los braibons mata el braibon que cuesta un mana negro mata el cangrejo de los braibons eso sí no te mata el que es multicolor pero bueno es que esto es un instantáneo que solo cuesta 2 y que exilia el permanente a la monowhite la humilla todo básicamente le humilla todo a la monowhite salvo por las alseides pero tampoco juegan tantas alseides el problema no es buena contra las sultais yorions si es que el problema el problema del metajuego en estándar el problema de las sultais yorions es que como no juega permanentes es muy difícil dañar a ese mazo ese mazo simplemente va jugando tierras y va jugando a removal y cuando llega el turno 7 te juega una carta que te gana entonces es difícil interactuar es muy difícil interactuar con yorion y fran trives ha creado esta carta esta carta sí que está rota vale pues fran trives me lo voy a apuntar luego me pongo en contacto contigo vale me lo voy a apuntar me pongo en contacto contigo y hablamos de la carta que quieres crear vale porque tampoco tampoco me has dado mucha información y así llegamos a un acuerdo para que no esté muy rota pero que sea una carta bonita buena y divertida vale como digo verso desmaterializador creo que es una de las mejores cartas de la colección se va a jugar muchísimo siempre hay permanentes monocolores a ver si yo que sé si sale rafnica return to return to return to rafnica en septiembre que no es el caso porque ya sabemos que sale inistrad pues a lo mejor la carta es peor pero ahora mismo hay muchos permanentes monocolores a los que quieres hacer objetivo los exilia a velocidad instantánea no solamente por dos se va a jugar de base no es una carta solo de banquillo y marianette89 gracias por el follow bienvenido si también cuentan tierras exilia cualquier permanente monocolor objetivo lo que pasa es que las tierras no son son incoloras la mayoría de las tierras hay alguna tierra que cuando se convierte en criatura gana colores creo que hay alguna pero en general las tierras son incoloras o sea que no cuentan las cartas incoloras no lo que pasa es que quiero decir si una tierra tuviese colores si podría exiliar tierras las que tuviesen un color claro el removal es muy bueno se está saliendo de madre si que es cierto este removal es muy bueno se va a jugar mucho en construido y en limitado lógicamente también es tremendo en limitado es brutal es muy bueno en construido y es muy bueno en limitado no lo exilia todo pero es suficientemente bueno como para que lo quieras jugar de base en cualquier mazo en limitado y en construido hay una tierra que es un 1-1 y es verde es lo que no estoy seguro tendría que revisarlo velomachus el velomacho ibérico el velomachus sapientium el velomacho ibérico madre mía que nombre de carta porque velomachus esto por 7 es un 5-5 vuela vigilancia prisa poca broma y pabloski dice se puede apreciar en el arbusto el velomacho ibérico se puede apreciar en el arbusto el velomachus el velomacho ibérico un animal de la estepa castellana que acecha a su presa antes que el lobo lo haga por la noche madre mía el velomacho ibérico bueno lo de ibérico no lo hemos inventado nosotros pero bueno el velomachus sapientium por cierto para los viejos para los jóvenes que no sepáis quién es Félix Rodríguez de la Fuente quien no sepa mejor dicho quién es Félix Rodríguez de la Fuente debería saber quién es solo digo eso ya está no hace falta decir mucho más ¿no? he dicho Félix Rodríguez de la Fuente ¿no? he dicho otra cosa ¿lo he dicho bien? ¿o he dicho mal? he dicho bueno porque estáis en el chat poniendo de la Fuente riendos a lo mejor lo he dicho mal y Yubiyabi dice arriba los velomachus ibéricos bueno vamos a la canción este dragón es muy bueno este dragón es muy bueno puede que sea de las mejores cartas de la colección es un coste 7 ¿vale? el problema es que ahora mismo los costes 7 son son muy buenos ¿vale? los costes 7 que actualmente son muy buenos porque son ultimatums son el que gana turnos extra no me sale la palabra ahora mismo el no más no me sale la la joder la no sé qué de al run ¿cómo se llama? qué desastre o sea un día deberían embalsamar mi cerebro dejarlo ahí ya para siempre presagio de al run epifanía de al run la epifanía de al run es decir hay costes 7 que creo que son mejores que estos así que creo que el velomacho ibérico va a ser una de las cartas pero del futuro estándar ¿vale? para cuando rote estándar porque ahora mismo tiene mucha competencia pero ojo echad cuentas de lo que es es un poco caro lo sé 7 pero ojo es un 5-5 vuela vigilancia y prisa ¿vale? luego es decir puede atacar puede bloquear el mismo turno que lo has jugado y además es difícil de bloquear porque tiene evasión ¿vale? empezamos bien y luego dice siempre que ataque miras las 7 primeras cartas del mazo y puedes lanzar un instantáneo o conjuro con un coste de mana menor o igual que su fuerza gratis o sea puedo jugar un instantáneo o un conjuro de coste 5 gratis y el resto las pones en el fondo del mazo en cualquier orden es decir el mismo turno que la juegas por 7 juegas algo de coste 5 es como en muy entre comillas te hubiese costado 2 ¿vale? la carta es muy buena esta carta está rotilla como dice Oxano está rotilla esta carta está rotilla ya bueno si lo puedes dopar y lo subes a 7 de ataque por ejemplo ya estaríamos hablando de que puede jugar ultimatums gratis o epifanías de alrum gratis ¿vale? si lo puedes dopar a 7 esta carta cuando la analicé cuando salió el spoiler en un vídeo de youtube hace ya bastante tiempo hace cosa de un mes la leí mal y leí que podías jugar cartas de coste 7 porque hay un 7 si os fijáis hay justo un 7 encima del resto del texto y me obcequé mi cabeza con este 7 y ya me obcequé con el 7 y pensé que podías jugar hechizos gratis instantáneos o conjuros de coste 7 o menos y no es de coste 7 o menos es de coste igual a su fuerza o sea bueno el caso es que el mismo turno que lo juegas el mismo turno que lo juegas vas a mirar 7 cartas del top y lanzar un instantáneo un conjuro gratis que sea de coste 5 o menos lo cual es mucha ventaja es que es mucha mucha ventaja esta carta no es nada mala se va a jugar seguro 100% seguro se va a jugar en construido es que es demasiado poderosa para no jugarla es demasiado buena si no se juega ahora se jugará cuando arrote estándar porque es que ahora mismo estándar está muy poderoso es cierto en el coste 7 hay cartas muy muy fuertes ahora mismo seguramente más fuertes que esta incluso y Pity Rex dice para cuando arrote estándar no puede ser de otra manera y el limitado es una bombaza que ojalá me salga a mí en mi mazo o sea incluso sin todo el tochazo de texto si me sale por 7 un 5-5 vuela vigilancia prisa lo firmo también lo quiero jugar en mi mazo pero es que luego el texto es brutal venga siguiente carta cantaguerras venerada por 3 es un 3-3 vigilancia arrolla hasta luego lucar dice cromo viendo el nivelazo de la colección suelto una pregunta al chat estamos todos deseando un Strixhaven Remastered si dentro de 17 años lo sacaran tranquilos no queda nada para que salga la montaña se jugará para cuando arrote estándar es una carta muy molona efectivamente la anterior y esta la cantaguerras venerada por 3 es un 3-3 vigilancia arrolla lo importante va a estar debajo siempre que haga daño de combate a un jugador puede regresar una criatura de coste X o menos del cementerio al juego donde X es el daño que ha hecho la cantaguerras venerada o sea ¿qué comparación podemos encontrar respecto a esta carta? creo creo que es Perkunlurrus por ejemplo el Lurrus hace algo parecido el Lurrus te permite cada turno jugar del cementerio una carta de coste 2 o menos directamente la puedes jugar una criatura permanente permanente que no sea tierra de coste 2 o menos directamente sin más sin más pega incluso el mismo turno que juegas el Lurrus ya lo hace y este bicho creo que es Perkunlurrus en ese sentido porque sí es un 3-3 vigilancia arrolla son buenas stats es clérigo y es espíritu buenos tipos de criatura y es un 3-3x3 que está bien está decente para construido y decís ah pues bien construido está casi bien y luego va a hacer reanimator a cartas de criatura de coste X o menos de coste 3 o menos de fuerza perdón 3 o menos generalmente de coste 3 o menos quiero decir pero es que eso es peor porque este bicho probablemente o no llegue a atacar nunca o te lo puedan bloquear con un 4-4 o no tengas criatura en el cementerio que reanimar es decir hay muchos condicionantes muchas cosas que pueden ocurrir que hacen que esta carta pueda fallar fácilmente vale en cambio Lurrus lo digo por comparación Lurrus es por 3-1-3-2 con vínculo vital similar vale en estadísticas similares a este pero en Lurrus según lo juego ya puedo jugar una criatura de mi cementerio o un permanente cualquier permanente de coste 2 o menos de mi cementerio directamente el mismo turno que juega Lurrus no necesita ni atacar y el siguiente turno lo puedo hacer otra vez sin que ataque sin que haga daño así que esta carta es mala no se va a jugar no es que sea mala es que no pasa el corte de construido es que creo que si alguien ha pensado que esta carta era buena para construido estáis equivocados la carta no es buena para construido no se va a jugar en construido el limitado es buenísima lógicamente porque por 3-1-3-3 vigilancia roya la hace bastante buena una boros agresiva con mazas la veo buena y tal ni en eso bueno ahí podría entrar en un mazo boros agresivo pues puede que entre pero no pero no no es buena o sea es jugable quiero decir sí pero no es buena si no hay nada mejor quiero decir que a lo mejor por 3 hay cartas mejores que esta más agresivas para una boros agresiva y este bicho se sigue quedando fuera no creo que sea buena esta carta no se va a jugar en construido y me tiro a la piscina vale yo estoy quedando mi opinión yo expreso mi opinión mi análisis de la colección y en algunas cartas fallaré y en otras acertaré mi opinión sobre esta carta es que en construido no se va a jugar dentro de un mes si queréis revisamos este vídeo revisamos si esta carta se está jugando o no y veremos si tengo razón o no tengo razón ya lo veremos de banquillo contra control dice Toti Barola quizás de banquillo contra control pueda tener algo más de sentido pero yo no la veo no la veo buena para construido y no creo que se juegue el limitado lógicamente es muy buena el limitado por 3-3-3 vigilancia roya ya es jugable ya es bastante bueno el limitado que además tiene un extra que a lo mejor alguna criatura recuperas del cementerio así que genial aprendiz de Flosmarcitus por 2 es un 2-2 con hechicería el oponente pide una vida y tú ganas una vida esta carta es bastante maja el problema en un mazo verde-negro generalmente no vas a poder jugar muchos instantáneos o conjuros porque no es la combinación de colores proclive a los conjuros a los instantáneos ha habido una encuesta en el chat ni me había fijado ni la he leído perdóname la habéis estado mirando ¿no? de las 10 siguientes cartas ¿cuántas para cuando las estandar? 15 vale, vale estabais ahí troleando vale, vale no había leído la encuesta que habéis puesto en el chat hashtag no es buena bueno, bueno a ver, yo que sé no me troleéis no me troleéis aprendí de Flosmarcitus hay algunas cartas que he dicho que son buenas mira, del dragón este he dicho que es bueno del velo macho ibérico he dicho que es bastante bueno o sea, no he dicho todas para cuando rote estándar he dicho, bueno esta sí lo he dicho he dicho que ahora puede llegar a jugarse pero es más para cuando rote estándar esta he dicho mira, por ejemplo el verso desmaterializador he dicho que es muy buena esta es una de las mejores cartas de la colección se va a jugar desde ya vale el verso desmaterializador esta sí se va a jugar desde ya esta es muy buena el dragón pero se jugará cuando rote estándar y esta no se jugará ya lo veréis tiempo a tiempo aprendí de Flosmarcitus como digo es una carta que si fuese azul roja si fuese azul roja diríamos ojo que es muy buena que hacer de una vida de uno cada vez que juegas un instantáneo conjuro en azul rojo sería muy bueno el problema es que en verde negro es más difícil porque verde negro es una combinación de correos menos proclive a jugar muchos instants o conjuros que te puedan permitir robar cartas extras y seguir robando y seguir jugando y tal y en limitado pasa lo mismo en limitado es una carta que la vas a jugar seguramente en tu mazo delimitado en cuanto tengas 3 o 4 instantáneos o conjuros porque bueno un poquito de granal vida pues siempre viene bien y al fin y al cabo por 2 es un 2-2 jugable en tu mazo Flosmarcitus dictado de Flosmarcitus por 2 conjuro este es el más barato de todos y cromo dice hay más cartas jugables para cuando rote estándar o para cuando las vacas vuelen hay más cartas jugables para cuando rote estándar o sea ya lo he dicho mil veces esta colección es buena colección pero para cuando rote estándar ahora lo va a tener complicado tiene el nivel de cartas que tiene que tener estándar es una colección mejor diseñada o mejor dicho diseñada con más mesura que las colecciones anteriores ¿no? bueno no hablemos de histórico ¿vale? porque o sea habló de Strixhaven de las 250 cartas principales de Strixhaven las 63 cartas adicionales del archivo místico son para otro día hablar sobre ellas y ver cómo queda histórico dictado de Flosmarcitus por dos conjuro es el dictado más barato de todos eliges dos opciones de las cuatro el jugador objetivo mole tres cartas y luego regresas una tierra de tu cementerio a tu mano no es mala esta primera habilidad no es mala generalmente verde y negro son colores que se llevan bien con la generación de maná y de tierras segunda opción destruye un permanente objetivo que no sea criatura y que no sea tierra de coste dos o menos esto es lo difícil que permanentes que no sean ni criatura ni tierra van a tener coste dos o menos algunos se nos ocurren pero no son de lo más jugados sin embargo esta habilidad no es mala la segunda parte es jugable en estándar no el problema es que en estándar hay muy poquitos permanentes de coste dos o menos que no sean criatura está el encantamiento el encantamiento ese verde que da maná que se pone en la tierra el aura las auras por ejemplo pero más bien poquitas cosas tercera opción la criatura objetivo tiene menos tres menos uno es decir mata criaturas pequeñas vale y el oponente objetivo pierde dos vidas y tú ganas dos vidas hace un pequeño drenar vida de dos creo que la carta es jugable creo que esta carta se va a jugar se va a jugar en los mazos con verde y con negro porque tiene varias sinergias buenas moler cartas y regresar cartas de tierra a tu mano no es mala esa algún permanente se puede dar por delante alguna criatura pequeña se puede dar por delante y un drenar vida de dos tampoco es nunca nada malo o sea en el periodo de los casos vas a recuperar una tierra de un cementerio o alguna sinergia de cementerio o sea no es mala esta carta se va a jugar en construido yo lo digo desde ya se va a jugar en algunos mazos esta carta Sultai Ultimatum es posible que incluya alguna copia editada de Frosmarcitus ya os lo digo y el limitado el limitado también es decente el limitado algún bicho vas a matar a alguna tierra vas a recuperar a algún permanente puede haber y un drenar vida de dos es quizás la menos útil pero te puede marcar la diferencia entre ganar y perder una partida Mago Promesa de Frosmarcitus por 5 es un 5-5 con hechicería siempre que lances o copies un instantáneo conjuro ganas una vida en construido vale 0 o sea en construido no vas a jugar esta carta nunca por 5 un 5-5 es decente y puedes ganar algunas vidas pero no tiene mucho sentido ganar una vida por cada instantáneo conjuro que no es señalégico no tiene sentido te queda decir un bicho que es un 5-5 que te ha costado 5 de maná para ganar 3 o 4 vidas en una partida no hay sinergia entre eso y no es buena el limitado es decente el limitado un 5-5 por 5 ojo que es híbrida vale verde-negra se puede jugar en cualquier mazo con verde o con negro es común o sea decir todo el mundo va a tener varias de estas en su draft o en su sellado vale y luego si ganas una vida o dos vidas pues bienvenidas sean de hecho hemos visto bastantes sinergias en flosmarcitus en verde-negro bastantes sinergias con ganar vidas y este bicho precisamente te puede dar alguna vida y demás así que el limitado es una carta bastante decente bastante decente yo lo jugaría casi seguro siempre en cualquier mazo con verde o con negro por 5-5-5 con posibles sinergias de vidas y en construido como digo no es jugable porque por 5 de maná esperas una carta con un impacto muy fuerte en la partida no es esto no tiene un impacto fuerte en la partida vale y me parece que terminamos nos queda Simone Prodigio de Quandrix o bueno en inglés es Simón Simón Prodigio de Quandrix por 2 es un 1-2 pero bueno como estamos leyendo en español Simone Prodigio de Quandrix por 2 es una criatura legendaria hechicero y humano buenos tipos de criatura lo que pasa es que generalmente los hechiceros y los humanos no suelen ser verdes pero bueno es un 1-2 ¿de acuerdo? lo importante serán sus habilidades porque las estadísticas no son buenas primera habilidad pagando 1 y girándola puedes poner en el campo de batalla girada una tierra de tu mano no es mala habilidad aunque haya que pagar uno no es mala habilidad sobre todo con sinergias que hemos visto de poner tierras en mano o cosas por el estilo esta es buena dice Dorcas a mi la primera habilidad no me parece mala pero es que tiene otra más pagando 4 y girándola robas una carta y si controlas otras tierras robas 2 cartas es buena y Jesús Bautista con la carta del nacimiento de Melendi yo como don Simone bueno pues la carta es buena es buena porque al principio es jugable al menos no sé no sé yo si se va a llegar a jugar en construido porque hay mucha competencia en el tema de la aceleración de tierras de aceleración de maná ventajas de cartas es un poco lenta para ventaja de cartas pero es es jugable en cierta medida al principio de la partida te va a poner alguna tierra extra en juego y en partida que se alargue te va a permitir robar algunas cartas extras al menos no es mala para construido yo creo que ahora mismo lo tiene difícil para que vea juego me sorprendría que llegase a ver juego pero mala no es y en limitado es bastante buena yo creo que en limitado es bastante buena en limitado pagar 4 para una carta o incluso si la partida se alarga robar 2 cartas con que robes un par de cartas en la partida ya Simone o Simón ha hecho su trabajo así que yo creo que es al menos jugable dice en 2 no creo que esto vea juego yo tampoco creo que vaya a haber juego en estándar pero todo es cuestión de esperar esperar a ver que pase cuando rote estándar porque quien sabe quizás cuando rote estándar empieza empieza a hacerse empieza a hacerse un hueco en algún mazo podría ser bueno ya me he vuelto a cargar el este pero lo he hecho a posta lo he hecho a posta tranquilos que lo corrijo lo corrijo en un momentito tardo un segundito en corregirlo ya está veis arreglado lo he hecho a posta bueno lo que quería hacer era decir que hemos terminado hemos terminado el por cierto he cambiado me acabo de dar cuenta que fail que fail acabo de cambiar de setup cuando cambio de imagen cambio de setup si vamos aquí tengo otro setup distinto que ahí se ve toda la trampa de todo esto bueno con esto hemos dado por concluido el análisis de todas las cartas de de Strixhaven incluyendo también las multicolor y